Buenas tardes, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los participantes. Vamos a comenzar el segundo día de nuestra primera sesión del Pacto Mundial de 2022. Quiero darle la palabra a Hugo Chik Daniels. Gracias de Jan. Hola, buenos días, buenas tardes, distinguidos invitados y panelistas y participantes y colegas. Bienvenidos a este segundo día del diálogo internacional sobre la migración, centrado en facilitar la migración regular. Y como parte de esto, el panel de hoy se centra en la identidad jurídica como factor propiciador de la migración regular y el acceso a los derechos, el acceso a otros derechos humanos no depende de la posesión de una identidad jurídica registrada de autoridades competentes, puesto que todos los derechos humanos son inherentes a todas las personas. De hecho, todas las personas existen ante la ley simplemente por su mera existencia. Esto es el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la identidad jurídica otorgada por un Estado es declarativa. Sin embargo, la prueba de identidad jurídica, incluida la prueba de nacionalidad, es un requisito para cruzar las fronteras internacionales y los controles internos. Por lo tanto, tener la documentación adecuada es esencial para participar en los procesos de entrada y permanencia, para obtener un visado, acceder a reunificación familiar y para un retorno y reintegración digno y seguro. A lo largo de los próximos minutos, nuestros distinguidos panelistas compartirán con ustedes su opinión sobre cómo pueden los Estados y las partes interesadas, como la IOM y los socios de las Naciones Unidas, fortalecer las vías regulares y los procesos de entrada y permanencia, trabajando hacia el acceso universal a la identidad jurídica. También oiremos las prácticas recomendadas para la implementación del Pacto Mundial sobre la Migración y para garantizar la movilidad durante y después de la pandemia de la COVID-19, sea accesible para todos. Estoy encantada de formar parte del Grupo de Tareas sobre Identidad de Naciones Unidas, un grupo de 13 agencias de Naciones Unidas centradas en la consecución del compromiso de la Agenda 2030 de proporcionar una identidad legal a todos, un factor previdenciador de los derechos y protección para las personas en desplazamiento. También está vinculada al Programa Común de Naciones Unidas, que apunta a la identidad como el criterio básico para acceder a la justicia. Por último, antes de dar la palabra a nuestros panelistas, me gustaría dedicar un momento a compartir algunas noticias relativas al trabajo de la IOM en que respalda la identidad jurídica. Nuestra primera estrategia institucional sobre identidad jurídica tiene como finalidad abordar varios retos relacionados a las personas en desplazamiento y acceso a la documentación y se publicará inminentemente. Con esta estrategia, IOM redoblará sus esfuerzos para proporcionar acceso no discriminatorio a documentación de identidad jurídica a través de sistemas que respeten los derechos y sean adecuados para todos los migrantes con independencia de su estatus. El enfoque de la IOM incluye un enfoque sobre género y protección, porque tiene en cuenta que los migrantes en situaciones de vulnerabilidad y sobre todo las mujeres y las niñas se enfrentan a más retos a la hora de acceder a los documentos de registro e identidad. La identidad jurídica es la clave para una migración segura y regular. Aunque el derecho a la identidad jurídica se reconoce de forma universal, se calcula que aproximadamente 1.100 millones de personas no tienen acceso a identidad jurídica documentada en todo el mundo. Entre ellos se incluyen los migrantes, desplazados internos, refugiados y retornados. Como catalizador del desarrollo sostenible, que es algo que se intercruza con la migración regular, el acceso universal a la identidad jurídica es una cuestión transversal para la gestión de la migración y para el cumplimiento de los compromisos del Pacto Mundial. Incluyen programas de protección para migrantes sólidos, la reducción de vulnerabilidades, el acceso a derechos y seguros y el retorno y la reintegración segura y digna para los migrantes. No obstante, las personas en desplazamiento suelen enfrentarse a retos insalvables a la hora de intentar obtener prueba de identidad jurídica. Sistemas de registro civil accesibles y no discriminatorios para todos son el primer paso para asegurarse que los migrantes tengan acceso a la prueba de nacionalidad y documentación. Sin embargo, muchos países ni siquiera tienen todavía sistemas de registro civil inclusivos o la capacidad para emitir documentos de identidad y viaje adecuados, vinculándolos a los sistemas de gestión de identidad y a bases de datos comunes, así como servicios consulares para registrar acontecimientos vitales y emitir documentaciones para sus ciudadanos en el extranjero al tiempo que se protegen los derechos a la privacidad y la aprobación de los datos personales. Fortalecer estas capacidades en los países de origen y a través de las representaciones consulares, además de la cooperación más fuerte entre los estados, sigue siendo uno de los retos más importantes para prestar la documentación adecuada para todos los migrantes con independencia de su estatus. Hoy conoceremos enfoques y prácticas de éxito para abordar con eficacia la brecha de la identidad jurídica y asimismo proteger los derechos y el bienestar de los migrantes. Sistemas de registro consular y civil que funcionen bien, incluyendo la capacidad para registrar acontecimientos vitales y emitir registros oficiales, son fundamentales para emitir documentación de identidad jurídica para todos. Los migrantes que tienen prueba de identidad jurídica es menos probable que acudan a canales irregulares, que los exponga a otros peligros como el tráfico y la trata de personas, entre otras, aumentando las vulnerabilidades y afianzando las desigualdades existentes. Por eso, estoy muy contenta de tener a tres ponentes excelentes que van a presentar prácticas recomendadas, así como algunos retos. El primero, estoy encantada de tener a Jaime Vázquez Bracho, director general de servicios consulares en el Ministerio de Asuntos Exteriores de México, que se centrará en la matrícula consular, la nueva o el nuevo carnet de identidad consular de México, cuya finalidad es mejorar la identificación segura y fiable de los mexicanos en el extranjero. También tendremos a Christophe Tamás, asesor jefe del Ministerio de Justicia, División de Migración de Suecia, que aporterá la perspectiva de Suecia y las prácticas recomendadas para la consecución del Objetivo 4 del Pacto Mundial, que es velar porque todos los migrantes tengan prueba de su identidad jurídica y documentación adecuada. Y por último, tenemos a Neal McCann, asesor de política y gestor de proyectos sobre identidad jurídica, que presentará la perspectiva del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, trabajando en los objetivos del programa común para respaldar la identidad jurídica y sobre cómo aprovechar las asociaciones a través del grupo de tareas de identidad jurídica, incluyendo los registros civiles y el acceso a sistemas de documentación para asegurarse de que cumplan con los derechos, para abordar los compromisos sobre identidad jurídica en los ODS y en el Pacto Mundial. Bienvenidos de nuevo a mis distinguidos panelistas. Primero voy a empezar con el señor Vázquez Bracho. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. En su calidad de director general de los servicios consulares, ha estado coordinando cuestiones de migración, economía, seguridad y sanidad en colaboración con la Red Consular de México en Estados Unidos. Así que es mi placer invitarle a presentar la experiencia de México en la implementación del Objetivo 4 del Pacto Mundial para establecer la prueba de identidad jurídica como prioridad de política. ¿Qué capacidades operativas y técnicas son útiles para los países que quieren mejorar el acceso al sistema de registro civil y la emisión de documentos de identidad? En particular, respecto a las soluciones de tecnologías de la información y la comunicación con medidas de protección de datos sólidas. Y por último, ¿qué prácticas recomendadas existen para equipar mejor a los representantes consulares en el extranjero a fin de que puedan proporcionar apoyo de identidad jurídica a los migrantes, incluyendo el registro de nacimientos y la emisión de documentos para acontecimientos vitales? ¿Cuáles son las iniciativas recientes desarrolladas con respecto al desarrollo de capacidad y el intercambio de prácticas recomendadas? Tiene usted la palabra. Gracias a todos. Estoy encantado y honrado de participar en este panel. En primer lugar, me gustaría decir que coordino no solo la emisión de documentos en Estados Unidos, sino también en toda la red consular que está compuesta por 149 oficinas en diferentes países. Y esto, por supuesto, incluye la emisión de documentos de pasaportes mexicanos y también nuestra matrícula consular, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de eso, me gustaría dar las gracias y reconocer la estrategia de la IOM en cuanto al marco del Pacto Mundial para el reconocimiento de la identidad jurídica. Creemos que los esfuerzos para defender la identidad jurídica como factor propiciador de derechos humanos a través de talleres técnicos, el desarrollo de capacidad técnica y sistemas consulares fortalece esta estrategia para promover los derechos humanos. Y hoy me gustaría compartir con ustedes la experiencia de México a la hora de emitir la matrícula consular y espero que podamos compartir nuestras prácticas recomendadas para aportar a estos objetivos. En primer lugar, como todos sabemos, reconocer la identidad jurídica de las personas con independencia de su estatus jurídico es esencial para permitirles tener acceso a los derechos humanos y esto es especialmente importante para un país como México que tiene más de 30 millones de habitantes viviendo en Estados Unidos, en otros países, específicamente en Estados Unidos y como sabemos, la falta de identidad jurídica es un factor que promueve la exclusión y la discriminación de personas. Por eso es esencial que se tengan estos documentos para poder demostrar quiénes son y identificarse ante las autoridades o entidades privadas. En México, la identidad jurídica está garantizada en el artículo 4 de nuestra Constitución y también tenemos una ley que protege el derecho de los niños y las niñas y adolescentes para tener identidad jurídica. Les voy a hablar brevemente de la experiencia de México con las matrículas consulares, nuestra red consular data de 1824 con el consulado de Nueva Orleans que va de Veracruz a Nueva Orleans y en 1879 empezamos a emitir nuestros primeros documentos de identidad consular. Han pasado varios años, después en la Convención de Viena las relaciones consulares se regularon entre los países y después de esto, esto fue después de 1911 que hizo necesario para los ciudadanos mexicanos tener una fuente más fiable de identificación en Estados Unidos. En 2002 en México empezó a emitir matrículas consulares de alta seguridad en los distintos consulados de Estados Unidos incluyendo nuestra embajada en Washington y los distintos consulados distribuidos cerca de la frontera del sur en Texas y en California. También emitimos matrículas consulares en España y en Costa Rica como modo de identificación y en 2006 empezamos a mejorar las medidas de seguridad incluyendo datos biométricos que incluyen guayas dactilares y un código de barras y en 2014 desarrollamos un nuevo carnet de identidad que se llama matrícula consular de segunda generación que mejoraba las medidas de seguridad estrictas e incluye otro tipo de chip que se puede leer de forma sin contacto y empezamos a imprimirlo imprimir estas carnets además de incluir un sistema de seguridad más sofisticado que hace que sea más difícil manipularlo o reproducirlo ¿Por qué es esto importante? Las matrículas consulares son un documento que reconoce la identidad jurídica de nuestros ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero con independencia de su estatus migratorio y no es exclusivo para los migrantes indocumentados pero es extremadamente útil para aquellos que viven sin documentos en el extranjero y quiero resaltar cuatro ventajas Y también certifica la dirección en la que las personas viven y otras entidades y también es portable Las personas se lo pueden llevar consigo en lugar de tener que contar con el pasaporte en el bolsillo que podría ser un riesgo Para nosotros abarca también otros fines además de la protección consular y como he dicho es una forma de identificación no solo para los gobiernos locales y federales sino también para instituciones privadas Las matrículas consulares son aceptadas en hospitales colegios oficinas de policías comisarías también fueron pertinentes para el proceso de vacunación al comienzo de la pandemia y hemos también trabajado con bancos para garantizar que las acepten tanto en México como en Estados Unidos y actualmente contamos con 10 estados en los Estados Unidos que tienen un alto nivel de aceptación de la matrícula consular como en California Oregón Washington Illinois Minnesota Washington DC y Nueva York entre otros y existe una aceptación media en 41 estados como Arizona y otros estados que reconocen la matrícula consular como documento de identificación oficial también estamos trabajando con las autoridades mexicanas y entidades privadas para garantizar que los ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero puedan utilizar esa identificación al volver a México en lugar de tener que obtener otro tipo de identificación en México Unas cifras rápidas actualmente tenemos hasta diciembre de 2021 unos 3,5 millones de matrículas consulares válidas en vigencia en estos momentos y en 2021 se emitieron 700.000 matrículas consulares en los Estados Unidos lo que representa una proporción importante de documentos emitidos por nuestra red el 50 y 100% de las personas cuentan con que cuentan con esta matrícula son hombres más del 40% son mujeres y el resto son niños y niñas en Chicago Dallas Nueva York y Houston y de cara al futuro en junio de 2022 se pondrá en marcha la matrícula consular de tercera generación que incluirá algunos beneficios de seguridad se imprimirá en una tarjeta de policarbonato que es el material que utilizan los pasaportes electrónicos en estos momentos también se incluirán unas técnicas láser que hacen que sea imposible reproducirlos sin autorización también contarán con un microchip invisible en el documento y también hologramas y otras prestaciones también será inclusivo porque incluirá la opción de no revelar el sexo o género o dar la posibilidad a personas que se identifiquen como no binarias para que puedan seleccionar su opción respectiva y también temas en cuanto a la dirección de la persona en estos momentos solo se puede obtener una matrícula consular en los consulados pero esto va a cambiar en Los Ángeles para que la base de datos sea más flexible y unificada también existen otras prestaciones que se incluyen en California y en otros carnets de conducir para que las personas puedan obtener estos documentos con más facilidad e incluyendo también datos como altura color de cabello color de ojos etcétera los menores padres tutores también figurarán en el reverso de la matrícula consular a fin de luchar contra la trata y el tráfico de menores esta es una presentación muy rápida de la matrícula consular pero estaré encantado de responder a cualquier pregunta que puedan tener y también tengo muchas ganas de escuchar al resto de los panelistas y lo que nos comentarán sobre sus estrategias muchísimas gracias directora general por su invitación desde Ciudad de México que es un país que está luchando para garantizar la identidad jurídica de las personas es un placer estar aquí con ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias Jaime como has mencionado es la identidad legal es un derecho fundamental y la manera en que han sido emitidas independientemente de la situación migratoria y la manera en que han aumentado el acceso a una amplia gama de servicios y lo noto especialmente con lo que has mencionado sobre las vacunas como un elemento de protección social dependiendo de cuánto tiempo nos quede más adelante espero que tengamos tiempo para recibir preguntas de los participantes al final muchísimas gracias una vez más ahora pasaremos al señor Tamas le doy la bienvenida una vez más a esta conversación usted ha estado trabajando intensamente en este tema en preparación al FEMI incluso como presidente de un comité sobre las relaciones del foro mundial para el desarrollo y la migración y el pacto mundial para la migración y nos gustaría conocer sobre la experiencia de Suecia en cuanto a la aplicación del objetivo 4 del pacto mundial para establecer la prueba de identidad jurídica como prioridad normativa tengo aquí algunas preguntas para usted en primer lugar ¿qué se necesita para lograr un acceso no discriminatorio para todos y todas incluidos los migrantes de cualquier condición estatus legal acceso geográfico barreras lingüísticas procedimientos requeridos barreras financieras etcétera ¿y qué se necesita para garantizar que los sistemas de identidad jurídica respeten los derechos y que las identidades jurídicas no se utilicen para discriminar ilícitamente en las fronteras especialmente con relación a las entradas y admisión y también ¿qué capacidades operativas y técnicas clave son útiles para los países que tratan de mejorar el acceso a los sistemas de registro civil y la expedición de documentos de identidad en particular en lo que respecta a las soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones con medidas sólidas de protección de datos ya escuchamos algo sobre esto durante la intervención del panelista anterior y por último ¿qué obstáculos específicos pueden impedir la inclusión de los migrantes en los programas para aumentar su acceso a la identidad y la documentación jurídica en sus países de destino? Señor Tamás tiene la palabra Muchísimas gracias señora Daniels Muchísimas gracias por darnos la oportunidad para presentar en nombre de Suecia Yo quería comenzar mencionando que es un derecho humano fundamental el que se nos reconozca como persona jurídica los objetivos de desarrollo sostenible el 18 16.8 sobre la identidad jurídica para todos y todas incluyendo el registro de nacimientos gratuito para 2030 está incluido en la agenda de 2030 y en el compromiso de no dejar a nadie atrás la prueba de identidad jurídica es un requisito clave para acceder a servicios básicos y derechos fundamentales y es por eso que los países se han comprometido como parte del Pacto Mundial para la Migración y su objetivo 4 para proporcionar a todos sus ciudadanos y ciudadanas una prueba de nacionalidad y documentos de registro civil como certificados de nacimiento matrimonio y defunción también esto para la entrada salida y el retorno de migrantes para los migrantes que carecen de una identidad jurídica se aumentan los riesgos de migración insegura desordenada e irregular también aumenta el poder de las redes de tratantes y traficantes y utilizan registros de nacimiento partidas de nacimiento falsificadas u otro tipo de documentos auténticos con fines ilícitos la carencia de documentos ilícitos hace que para los migrantes sea más difícil reunirse con sus familiares en el extranjero o volver a sus países de origen y presenta una amenaza adicional para los migrantes que se encuentran en crisis ya que se les puede dificultar el acceso a servicios críticos incluyendo la ayuda a la evacuación internacional desde la perspectiva de Suecia apreciamos el trabajo del grupo de trabajo de identidad jurídica de la ONU y la OEM está trabajando para ayudar a los países a emitir documentos de identidad jurídica sobre todo documentos para viajar existe una necesidad a nivel mundial ya que hay de más de mil millones de personas que carecen de acceso a identidad jurídica la OEM está ayudando a los gobiernos a emitir documentos y con en cuanto a sistemas de gestión cumpliendo con procesos internacionales existe una necesidad en países en vías de desarrollo para que se mejoren el registro los sistemas de registro civil el gobierno actual en Suecia tiene propuesto trabajar más arduamente para contrarrestar las acciones que se alimentan de la delincuencia y aprovechamiento de otras personas también contamos con medidas contra la irregularidad y contra los delitos en el mercado laboral y la contratación de personas sin permisos de trabajo el gobierno de Suecia ha otorgado más poderes con relación al control de migración interna y esto quiere decir que la policía puede tomar fotografías o huellas dactilares durante controles de seguridad y existe para eliminar el riesgo de que sean explotados por posibles terroristas también estamos buscando una manera para mejorar los sistemas de registro civil en Suecia también para extranjeros que viven en Suecia todas las personas que viven en Suecia están registradas y se les asigna un número de identidad personal que se utiliza en contacto con agencias gubernamentales bancos hospitales etc la agencia tributaria de Suecia ha recibido más financiación para poder detectar investigar y corregir errores en el registro de la población por ejemplo ahora puede eliminar del registro identidades falsas e investigar la residencia de individuos como Estado miembro de la Unión Europea Suecia apoya los esfuerzos para mejorar el acceso a información sobre migrantes en los cruces fronterizos y en los sistemas que apoya Naciones Unidas para entrada y salada porque consideramos las deficiencias de años anteriores en las que no existían datos disponibles sobre las personas que salían de la Unión Europea ahora la UE tiene un objetivo más general para mejorar la identidad jurídica a través de la identidad electrónica y los servicios de autenticación con relación a los solicitantes de asilo la carencia de pasaportes por mucho tiempo ha sido un problema predominante el año pasado por ejemplo 85% en promedio carecían de pasaporte al presentar sus solicitantes de asilo en Suecia para diversos países de origen los solicitantes de asilo no podían presentar sus pasaportes en algunos casos los pasaportes y documentos de identidad se consiguen más adelante y todos estos problemas exigen que se adopten medidas nacionales y a través de la cooperación internacional ahora quiero presentarles tres ejemplos concretos de lo que ha estado haciendo el gobierno de Suecia en primer lugar la tarjeta de solicitantes de asilo Suecia por bastante tiempo ha utilizado tarjetas plásticas para solicitantes de asilo a fin de demostrar que la persona está solicitando asilo es algo similar a una tarjeta de identificación que facilita la vida de estas personas en Suecia la tarjeta también incluye información sobre si la persona tiene el derecho a trabajar o no la tarjeta es muy útil al entrar en contacto con diversas autoridades y empleadores y para abrir cuentas bancarias los solicitantes de asilo también tienen el derecho a unas tarifas reducidas al presentarlas en las farmacias a partir del primero de enero de este año la agencia de migración de suecia introdujo una nueva nueva formato de esta tarjeta que también incluye información digital que se actualiza con un código código QR en segundo lugar el segundo ejemplo es el derecho a la sanidad para los solicitantes de asilo inmigrantes no documentados y esto está disponible desde 2013 en el país los migrantes indocumentados tienen el derecho a sanidad subvencionada al igual que los solicitantes de asilo esto incluye a personas que permanecen de manera provisoria en suecia pero que carecen de documentos como aquellos a quienes no aplican los elementos de protección estas personas pueden tener algunas necesidades sanitarias especiales pueden carecer de acceso a sanidad por no contar con identidad documento de identidad y se les puede dificultar el acceso a conocimientos e información al respecto los derechos de los migrantes independientemente de su situación migratoria incluye cuidados y cuidados que no pueden esperar sin tener consecuencias perjudiciales para la persona esto puede incluir servicios de urgencias y cuidados con relación a la ley de control de infecciones también incluye cuidados de maternidad y aborto así como terapias para los menores de 18 años indocumentados tienen derecho a los mismos cuidados sanitarios y dentales que las personas que tienen permiso de residencia permanente en el país el tercer ejemplo tiene que ver con el derecho a la educación para los niños y las niñas que no tienen documentos desde 2013 esto está en vigor en mi país y estos niños y niñas tienen el derecho a la educación en preescolar escuelas primarias escuelas especiales y si abandonan la si permanecen en la educación hasta la edad de 18 años pueden continuar con la educación secundaria y terciaria en las escuelas las escuelas no tienen ninguna obligación de informar a las fuerzas del orden sobre familias indocumentadas y para proteger el anonimato de las familias indocumentadas las escuelas pueden decidir de resguardar información o considerar que la información sobre las familias es confidencial y estos son los ejemplos que quería presentarles muchísimas gracias por su atención y espero con ansias cualquier pregunta que puedan tener muchísimas gracias muchísimas gracias hay algunos paralelos con la charla de Jaime claro que obviamente usted empezó marcando esto dentro del contexto de los derechos humanos y el derecho a la identidad legal o jurídica también habló sobre la digitalización de la identidad legal también los vínculos con la protección social y con la atención sanitaria y con la educación bueno sí muy 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 semejante a lo que hemos oído de la experiencia mexicana pero también ha destacado el tema de una sociedad paralela en la sombra y claro el ambiente que esto crea un ambiente propicio para la violación de derechos humanos y la explotación de estas personas muchísimas gracias y ahora finalmente mi último orador último pero no más importante el señor Macán Macán qué bueno tener ahora la perspectiva del PNUD después de esta discusión que nos ha traído básicamente dos ejemplos nacionales diferentes donde hemos oído las mejores prácticas y también los retos que enfrentan en aquellos dos países ahora me gustaría invitarle a que por favor compartan con todos nosotros el trabajo del PNUD para apoyar la enseñanza jurídica para todos y su recomendación sobre cómo aprovechar las alianzas a través del grupo de trabajo de la ONU de la agenda de identidad legal cómo mejorar también los sistemas de registro incluyendo sobre todo los registros civiles y el acceso a los sistemas de documentación para garantizar que estén de acuerdo con los derechos hemos hablado muchísimo hoy y lo hemos escuchado también el tema de los derechos humanos y es muy importante es la base de este debate y garantizar que estos sistemas de documentación cumplan los leyes y también que están claros los compromisos que están en el Pacto Global sobre Migración muchísimas gracias y le paso la palabra al señor Mika McCann directora adjunta general señora Daniels muchísimas gracias por su presentación y para también mis otros dos oradores aquí del panel PNUD tiene bueno está muy complacido de estar trabajando junto no solamente con la OEM sino también con otro tipo de organizaciones de 2019 tenemos una postura unificada de las Naciones Unidas sobre la entidad jurídica que ampliamente declara que no solamente todos en el planeta deben tener los medios para probar quiénes son sino que también los Estados miembros deben implementar sistemas que permitan a las personas poder tener una cobertura holística y completa y básicamente lo que esto significa en práctica es que obviamente la partida de nacimiento es universal sería el estándar oro si personas por cualquier razón no pudiesen mostrar una partida de nacimiento a lo largo de su vida los Estados pueden decidir y tienen y también esto lo han decidido durante muchos años decidir o darle a esta persona otras formas de documentación como por ejemplo cédulas de entidad o carnes de entidad nacionales y también esquemas también cada vez más digitales de identidad y cuando los Estados hacen estos tipos de o prestan este tipo de servicios estos documentos también o estos sistemas de documentación tienen que estar vinculados con otros sistemas esto tiene claro razones prácticas una de ellas por ejemplo es el siguiente si no tienes ningún medio de identificar un adolescente un adolescente que va por ejemplo para un sistema nacional de adultos cuando este adolescente tiene 14 o 15 o 16 o 18 años cuando el miembro está o el Estado miembro está emitiendo estas identidades o estas cédulas o carnes de identidades como va vamos a probar que este adolescente es quien es tenemos también cosas como por ejemplo depender cosas como por ejemplo declaraciones de líderes comunitarios que este adolescente es de hecho quien él dice o quien ella dice que es esto está sujeto claro a manipulación política y en algunos países esto puede presentar muchísimos problemas de la misma forma en el otro lado del ciclo vital si no vinculamos esta partida de nacimiento o este tipo de documento o de identidad legal todo nuestro básicamente nuestro sistema está lleno de gente fallecida porque eso tiene que estar vinculado con otras formas también de documentación y eso tiene que ver mucho con la mejor gestión del sistema de documentación básicamente está la posición unificada de las Naciones Unidas primero la partida de nacimiento universal y si tenemos cualquier otro tipo de documentación sistema de documentación vincularlo con otros esquemas también y nos complace decir que no tenemos ningún tipo de desacuerdo de política que parece que fuera el caso con otro tipo de agencias de Naciones Unidas en este sector y de hecho cuando hablamos específicamente de la situación de los migrantes de refugiados y desplazados estamos complácidos de que por ejemplo la postura de ACNUR es que para los refugiados claro está en países de acogida que los han acogido que los han aceptado y que para los cuales ACNUR los ha registrado como refugiados los estados miembros y el país de acogida deberían incluir a estos refugiados en sus sistemas de gestión nacionales de entidad nacional independientemente del asunto de ciudadanía o nacionalidad por lo tanto los refugiados deberían tener acceso también a la partida de nacimiento al registro civil y para cualquier tipo de evento vital que ocurra en el territorio del país de acogida y yo sé que nosotros en el PNUD defendemos esta postura y sé que también la OIM la defiende también yo creo que hay varias áreas donde podemos mejorar en todo el mundo en relación a los migrantes sobre todo también en relación a los migrantes en situaciones vulnerables como todos sabemos hay muchísimos migrantes que acaban en un país extranjero por cualquier razón no tienen acceso a ninguna forma de documento de entidad esto puede ser porque bueno los perdieron o claro también como todos sabemos también los documentos de entidad pueden bueno robárselos o confiscárselos también por empleadores o por otros que están manipulando también la condición de irregularidad y vulnerabilidad de estos migrantes vulnerables y cuando ocurren estas situaciones específicamente en países donde los migrantes no tienen ningún tipo de representación consular tenemos que haber o tiene que haber una forma de que los migrantes tengan acceso y puedan bajar también versiones digitales de sus documentos de entidad que puedan ser reconocidos por el país de acogida y si consideramos que los 193 estados miembros de las Naciones Unidas se han reunido y de hecho también además países no reconocidos también se han reunido bajo los auspicios de la Organización Internacional de Aviación Civil y hemos entrado en un consenso colectivamente como mundo por ejemplo los estándares técnicos para los pasaportes ahora son básicamente estandarizados por todo el mundo si esto es posible para por ejemplo lo que estoy diciendo estandarizar documentos de viaje como el pasaporte de plástico porque no es posible estandarizar también y entrar en un consenso en relación a un documento de identidad legal de una forma en que todos los estados miembros pertenecientes a las Naciones Unidas puedan reconocer esto sería una herramienta muy poderosa para los migrantes en un país extranjero que enfrentan una situación de vulnerabilidad cuando han perdido acceso a sus documentos de identidad por lo tanto no solamente deberíamos estar trabajando hacia la posibilidad de que los migrantes incluso cualquier persona que de forma remota puedan acceder a versiones digitales de sus propios documentos de identidad desde un país extranjero también debería haber un acuerdo internacional por el cual todos los países acepten que deben facilitar y entrar en un consenso para facilitar también este tipo de procedimientos para que estos migrantes tengan acceso remotamente a estos documentos mis dos otros ordenadores del panel también hablaron del registro biométrico nosotros desesperadamente necesitamos a nivel global algún tipo de forma de estándares o patrones sobre el uso de la tecnología biométrica no solamente en el campo del contraterrorismo que en este momento dentro de las Naciones Unidas es básicamente la única el único área donde hay un acuerdo sobre el uso de tecnología biométrica incluyendo también el uso de tecnología biométrica invasiva como el reconocimiento facial también tenemos que extender y también establecer los estándares para el uso de este tipo de tecnología con la administración pública en general y de hecho en el sector también en el contexto de migración y de viajes yo creo bueno no creo que muchos viajeros o muchos migrantes no estén muy felices realmente sobre la idea de que bueno para que tengas que entrar en un país te tengas que registrar en un país extranjero que por ejemplo los datos de reconocimiento facial se retiren de ellos de una forma en que ellos no saben cómo estos datos van a utilizarse después o cómo van a compartirse estos datos biométricos de reconocimiento facial o cómo se van a emplear específicamente tenemos que ser realistas con el aumento también del uso de cámaras de circuito cerrado también y de sistemas cada vez más utilizados de reconocimiento facial yo creo que todavía no hemos tenido el suficiente debate universal sobre la discriminación de migrantes y refugiados cuando utilizamos este tipo de tecnología y el impacto o el grado de vigilancia sobre todo que los que sufren los migrantes vulnerables en países extranjeros tenemos que expandir y tener este debate un poco más profundo también el tema sobre la estandarización de documentos de identidad que son inferiores al nivel del pasaporte la OIM y el PNUD acaban de publicar un documento sobre también por ejemplo el movimiento entre áreas libres sobre todo un consejo sobre cómo los países se pueden reunir y también en comunidades económicas y entrar en consenso sobre estándares internacionales sobre cosas como por ejemplo carnes de entidad nacionales que permitan que estos documentos se puedan utilizar como prueba de identidad legal en un contexto de migración o de viaje a un país extranjero esto tiene que ampliarse todavía más estamos aquí para cualquier país que quieran utilizar esta ruta esta solución estamos aquí dispuestos a ayudar y asesorar a los países en la Unión Europea y en la área Schengen también estamos muy conscientes de que las personas puedan como aquí ya se hace viajar entre los diferentes países de estas dos áreas económicas utilizando solamente el carnet de identidad y estamos listos para apoyar a otro tipo de comunidad o región en el mundo que quiera desarrollar un sistema semejante pero incluso por debajo del sistema o del nivel también de los carnes de identidad nacionales también creo que hay necesidad de esta analización también documentos como por ejemplo las partidas de nacimiento o los certificados de función yo vivo en un país ahora por ejemplo Bélgica donde un ciudadano alemán que viene para Bélgica incluso aunque el alemán es un idioma oficial de Bélgica todavía esta ciudadano tiene que tener la traducción oficialmente por un traductor jurado para este certificado de nacimiento y tiene que ser traducido para los otros dos idiomas oficiales de Bélgica para que esta prueba de identidad sea reconocida lo que para mí parece una situación un poco ridícula ¿por qué no nos reunimos no solamente en esta parte del mundo en Europa pero me refiero a todos los lugares del mundo incluyendo África o América Latina etcétera ¿por qué no nos reunimos y llegamos a un consenso entre los países sobre las diferentes normas técnicas para cosas como por ejemplo por un partido una partida de nacimiento y que se puedan utilizar como una identidad nacional sin necesidad de tener de presentar traducciones oficiales yo sé que hay un problema con el uso de alfabetos que no son alfabetos que vienen del latín etcétera pero esto realmente no es un problema insuperable lo hemos hecho para pasaportes ¿por qué no lo podemos hacer también para partida de nacimiento para certificado de matrimonio etcétera de una forma que permita a las personas acceder y usar estos documentos para probar quiénes son aunque no estén en posición de un pasaporte o de hecho de un carnet de identidad nacional estas son algunas de las ideas me paro por aquí y seguimos con el debate muchas gracias muchísimas gracias Neil parece que tu mensaje principal es estandarización estandarización y estandarización sobre el partido de la partida de nacimiento certificado de función los carnes de identidad nacionales y también destacando áreas donde tenemos que expandir también lo que hacemos para hacer posible por ejemplo y permitir áreas de movimiento movilidad libre también y también trabajar más con el tema de las tecnologías para evitar la discriminación estoy muy muy pendiente del tiempo y bueno y no voy a hacer realmente no voy a intentar resumir más lo que acabas de decir porque no le haría justicia voy rápidamente a pasar a mi compañero Dan porque entiendo que tenemos algunos algunas solicitudes para el uso de palabra Dan te pasa la palabra muchísimas gracias si tenemos en primer lugar una un pedido de Sri Lanka señor Mohan Perry que es el representante de Sri Lanka en Nueva York y después tenemos el representante de Colombia y Uruguay muchísimas gracias gracias por cederme la palabra a mi delegación primero quiero agradecer al panel por las ideas tan interesantes ofrecidas durante el debate me parecieron muy interesantes todas y bueno la idea de la estandarización fue muy atractiva esta idea todos estamos de acuerdo que la identidad legal está en el centro de regularizar la migración y en la promoción de la migración regular también va a contribuir para la prosperidad y el desarrollo de los países que envían a sus migrantes y aquellos que los acogen Sri Lanka como ustedes saben han adoptado varias medidas para cumplir el objetivo 4 del pacto mundial para garantizar que todos los migrantes tienen documentación legal adecuada identidad legal además de las medidas de aplicación de la ley contra la migración ilegal tenemos también la creación la creación de un ambiente favorable para obtener documentación de identidad legal como por ejemplo pasaportes y sobre todo en países donde hay un número significativo de migrantes de Sri Lanka y donde hay mano de obra de Sri Lanka por lo tanto se ofrece a estos migrantes sobre todo el apoyo consular para que podamos sustituir los documentos de identidad que han perdido también además de este apoyo brindado por los consulados también sabemos que por ejemplo el hecho de tener un documento de identidad es obligatorio para que se puedan inscribir también los diferentes países donde están a través de la representación consular el registro en la oficina mantiene los registros de aquellos que están buscando empleo fuera y también tenemos el proceso de regular solución que ofrece acceso libre por ejemplo al acceso a un pasaporte o a un carnet de identidad en relación también con información relacionada a sus empleadores o miembros de familia también cuando el departamento de asuntos laborales también en Sri Lanka lo que hicimos es a través de diferentes canales ayudar a los migrantes que estaban fuera del país para que se registrasen también en las representaciones consulares con esto la idea es garantizar el bienestar y la protección de nuestros migrantes incluyéndolos en el sistema también nuestra representación diplomática en los diferentes países también trabajamos con la emisión también de los certificados para aquellos que no tienen un pasaporte la identidad se comprueba y se les ofrece un pasaporte temporal durante el periodo de repatriación también tenemos un mecanismo para emitir también un certificado de defunción cuando tenemos relatos de defunción de un migrante o una persona de Sri Lanka cuando están fuera del país también claro ya sabemos que la entidad legal es crucial para facilitar los procesos regulares y para también facilitar las remesas de dinero que los migrantes envían para Sri Lanka también durante la pandemia de la COVID-19 también Sri Lanka dedicó un programa exclusivo de vacuna para los trabajadores migrantes para estar seguros de que estaban totalmente vacunados antes de que salían del país y también reconocemos estos migrantes trabajadores como una categoría prioritaria para que recibieran también la vacuna de refuerzo de Pfizer el exceso del programa de vacunación de Sri Lanka para los migrantes trabajadores también fue facilitado por la existencia también de la identidad legal y facilitando la inmigración regularmente de migración también le gustaría compartir esa idea con el foro para poder compartir las mejores prácticas a la hora de abordar ese tema de identidad legal para migración y estar seguros de que cumplimos y cooperamos con el régimen internacional siempre muchísimas gracias gracias excelencia el segundo en nuestra lista es el representante en Colombia Juan Francisco Espinosa director de migraciones señor por favor le cedo el uso de la palabra muchas gracias presidente voy a pasar al español como es de conocimiento público desde el 2015 debido al debilitamiento de las condiciones políticas y humanitarias así como la hiperinflación en Venezuela se ha producido una profunda crisis económica que ha provocado un éxodo masivo de quienes buscan escapar del régimen la violencia la inseguridad y las amenazas en ese país Colombia alberga actualmente a un poco más de un millón 842 mil venezolanos de los cuales para agosto de 2021 encontramos 18% en condición migratoria regular 17% en condición migratoria irregular y 64% en proceso para acceder al mecanismo de regularización migratoria diseñado por el gobierno colombiano denominado estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos esta herramienta es implementada por la autoridad migratoria colombiana por migración colombia siendo formulada como un mecanismo inspirado en el estricto respeto por los derechos humanos para brindar protección a los derechos fundamentales promover acciones de regularización de los migrantes teniendo en cuenta sus necesidades permitir el ingreso al aparato productivo del país y hacer tránsito al régimen ordinario de visa en una vigencia de 10 años este estatuto hace posible la realización de un diagnóstico integral de la población migrante lo que permitirá la formulación de políticas públicas de integración focalizadas orientadas a generar bienestar para los migrantes y sus familias así como su adaptación en las comunidades de acogida además permite a los ciudadanos venezolanos trabajar en territorio colombiano en las mismas condiciones que un ciudadano colombiano acceder a la oferta pública institucional pública y privada reafirmando sus derechos y generando toda una infraestructura para la integración efectiva uno de los aspectos clave en los procesos de desarrollo nacional para abordar la migración irregular radica en la identificación registro documentación formal de migrantes además de la importancia de incluir estrategias que puedan proporcionar una respuesta de protección de los derechos fundamentales que disminuya la motivación de la migración irregular además del fortalecimiento del marco normativo y jurídico de manera no discriminatoria la irregularidad implica sin lugar a dudas una afectación de los aportes de los migrantes a la economía como es el caso de las remesas contribuciones tributarias para fiscales etcétera por ende no saber quién se encuentra en territorio nacional representa un riesgo en materia de seguridad colectiva constituyéndose como una gran barrera para la inclusión impidiendo generar políticas públicas orientadas a la integración y asimilación de los migrantes asimismo no regularizar dificulta la identificación y judicialización de ofensores a la ley como también afecta procesos de prevención y detección del delito por eso con el fin de abordar el tema la identificación y las consecuencias que esto conlleva la primera fase de implementación del estatuto temporal de migrantes venezolanos permite realizar una inscripción de los migrantes venezolanos en Colombia a través de un registro único de migrantes en la cual los migrantes se registran valga la redundancia de manera completamente gratuita posteriormente los solicitantes deberán responder a una encuesta de caracterización socioeconómica que permitirá al gobierno entender la realidad social en torno a salud de educación economía discapacidad y demás temas de interés que permitan facilitar el proceso de inclusión y por último se agende una cita con el solicitante de manera presencial en esa fase 2 a través del registro biométrico se realiza la confirmación de datos e información personal suministrada donde en la última y tercera fase se asigna un documento de identificación legal denominado permiso por protección temporal el cual autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en Colombia en condiciones de regularidad migratoria especial hasta el último día de vigencia del estatuto es decir 10 años para construir un mejor presente y futuro la emisión del permiso representa el restablecimiento de la dignidad del migrante a través del otorgamiento de un documento plástico de alta calidad que formalizará la delegación de derechos y deberes a los migrantes venezolanos en este proceso por supuesto esto nos ha permitido identificar algunos retos de implementación como el desarrollo y sostenibilidad presupuestal el fortalecimiento de la capacidad y coordinación institucional fenómenos como xenofobia trata y tráfico de migrantes no obstante la cooperación internacional recibida para atender esta situación ha permitido complementar las acciones ya realizadas por el gobierno y crear sinergias entre los diferentes actores para avanzar de manera eficaz en el desarrollo de políticas que permitan salvaguardar los derechos humanos y liderar esfuerzos para movilizar una respuesta coordinada en beneficio de migrantes y territorios de acogida es por esto que se resaltan escenarios como el que llevamos hoy pues permite identificar y buscar alternativas para responder a los desafíos actuales de los procesos migratorios así como favorecer el intercambio de experiencias y enfoques de desarrollo para generar un fortalecimiento a las consultas globales y forjar objetivos comunes individuales este es específicamente el documento que se otorga en marco del estatuto temporal es un documento fuerte es un documento robusto de alta calidad y dignificación aquí en Colombia nos enorgullecemos de nuestra política migratoria fraterna que abraza realidades protege personas y nos permite soñar con un mejor presente y futuro para todos y siempre estaremos dispuestos y atentos a compartir experiencias gracias a todos gracias por esta oportunidad muy buen día gracias todavía tenemos cinco países que han pedido hacer intervenciones y quería pedirles que fueran lo más breve posible para poder volver a los panelistas a hacer sus comentarios finales el siguiente país es Uruguay el primer secretario del representante Juan Riva gracias y gracias por la oportunidad también quería dar las gracias a todos los panelistas por sus comentarios sobre esta cuestión de hoy si me lo permiten voy a hacer mi intervención en español el Pacto Mundial ya que consideramos especialmente pertinente y fundamental contar con un documento base acordado por la amplia mayoría de la comunidad internacional que nos permite hablar en un mismo idioma en materia de movilidad humana en este sentido queremos aprovechar esta instancia para agradecer la colaboración recibida de la Organización Internacional de las Migraciones en todo el proceso de desarrollo de la política migratoria uruguaya y particularmente en este contexto de emergencia sanitaria respecto al objetivo número 4 del pacto que busca velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada me gustaría mencionar que la piedra angular de la política migratoria implementada por Uruguay es la regularización del migrante creemos firmemente que la instrucción positiva de los migrantes en las sociedades comienza con la regularización de su situación contar con la documentación necesaria permite al migrante trabajar estudiar comerciar acceder a servicios de salud a una vivienda y desenvolverse con la libertad dentro de los marcos legales del país de acogida y al mismo tiempo potenciar su aporte a la sociedad que los reciba en Uruguay la persona migrante accede a la tramitación del documento de identidad ID en el mismo momento en el que inicia del trámite de residente habilitándose así su acceso a la prestación de los servicios en igualdad de condiciones con todos los demás nacionales esto está relacionado con el cumplimiento de otros objetivos del pacto como el objetivo número 6 facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente o el de proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos resaltando en este último punto que en Uruguay los migrantes acceden a los servicios básicos en igualdad de condiciones con los nacionales justamente por el efecto de portar una cédula de identidad con las mismas características que los uruguayos podemos decir que para el Uruguay la implementación del objetivo 4 revista importancia visceral en tanto la documentación del migrante es el punto de partida que le permite luego insertarse positivamente en la sociedad cultivando así el objetivo 4 directamente a la implementación de otros objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 20, 22 y 23 Aumentar los puntos regulares de acceso no criminalizar la irregularidad migratoria simplificar los trámites y hacerlos accesibles a los migrantes permite al Estado tener una visión cabal de la población migrante de esta forma se puede elaborar política pública con base empírica con información certera y acorde a una realidad con estos migrantes cuando estos migrantes se encuentran en territorio nacional de manera irregular la información siempre será incompleta y en el mejor de los casos estimativa la regularización migratoria tiene además un rol fundamental en los aspectos vinculados a la seguridad ya que no solo habilita los registros necesarios sino que hace a los migrantes menos vulnerables ante las organizaciones de delincuencia organizada y en esa misma línea se ha procurado que los servicios consulares uruguayos estén capacitados y cuenten con las herramientas para documentar nuestros nacionales en situación de movilidad radicados en otros países facilitando así su propia regularización migratoria en el extranjero para asegurar un acceso más fluido a sus derechos la estrategia de regularización del migrante en uruguay ha sido incluso reconocida por los organismos internacionales de mayor relevancia en la materia como por ejemplo la OIM y aún así no dejamos de reconocer los desafíos que surgen especialmente en contextos complejos como el actual uruguay se compromete a seguir trabajando en base al multilateralismo y la cooperación internacional en el ámbito regional y mundial a efectos de reducir la migración irregular reforzar la prevención y el combate a la trata y el tráfico ilícito de personas y otros tipos de maltrato y explotación así como a brindar una mejor atención consular a las personas migrantes en todo el proceso y durante la ruta migratoria señora presidenta nos mantenemos absolutamente dispuestos a seguir compartiendo nuestras experiencias y tratar de ser el mejor socio posible en este proceso muchas gracias muchas gracias uruguay todavía tenemos a cuatro representantes que han pedido hacer intervenciones les voy a pedir a cada uno que solamente dediquen un minuto para poder volver a los panelistas el siguiente es el representante de chat por favor adelante tenemos tenemos a chat ok creo que ya tiene su cámara encendida adelante gracias gracias por invitarme y por darme la palabra primero me gustaría compartir algo con ustedes una experiencia específicamente sobre la documentación y la identidad la base para la identidad jurídica de nuestros ciudadanos me gustaría hablar sobre sobre la ley sobre los documentos de identidad en chat que es una ley universal para todos los ciudadanos dentro del territorio de Chan para niños para los niños los hijos de migrantes que han nacido en nuestro territorio se registran o quedan registrados automáticamente en la base de datos y este registro es gratuito este es el principal principio de esta ley el hecho de que es universal en los últimos años hemos creado una oficina nacional para documentación de identidad segura hemos decidido conceder un número de identidad específico para todos los que viven en el país y también tenemos la posibilidad de ofrecer tarjetas o carnet de desplazamiento o documentos de viaje para los migrantes estamos hablando de refugiados tenemos muchos refugiados que proceden de varios países tenemos un proyecto en este proyecto hemos tenido la asistencia de la agencia de la agencia para los refugiados de Naciones Unidas este proyecto es el proyecto para luchar contra o para apoyar la ciudadanía y luchar contra el ser apátrida en este proyecto hemos podido dar documentos como partidas de nacimiento y certificados de defunción para asegurarnos de que todas las personas tenían los documentos necesarios para proporcionar la seguridad para las poblaciones de migrantes gracias a los servicios consulares he podido otorgar permisos y varios otros tipos de documentos a los refugiados todo ha funcionado muy bien y la facilitación del gobierno está alineada con el pacto mundial para la migración así que hoy chat cumple con la convención para la convención para la migración y estamos adaptando nuestras leyes para abordar la situación actual y luchar contra el tráfico de migrantes y la trata de personas con el objetivo de garantizar los derechos de los migrantes y sus familias gracias a un proyecto de ley que se votará próximamente no quiero robarles demasiado tiempo pero hay algunos ejemplos que querían resaltar diciendo que chat está esforzándose mucho para trabajar en esto así que les doy las gracias por esto y encantado de poder haber hablado con ustedes gracias a chat pero desgraciadamente seguimos teniendo otras otras delegaciones y nos hemos quedado sin tiempo así que quiero que vamos a volver a los panelistas para que hagan sus comentarios finales así que le doy la palabra a Mónica Gorachi gracias a Dejan y buenos días buenas tardes y buenas noches a todos es un placer para mí estar con ustedes en esta para este momento de cierre de este panel tan importante y me gustaría pedir a nuestros panelistas que hagan unos comentarios finales quizá un par de palabras sobre la cuestión de la identidad jurídica sobre todo ahora que nos estamos preparando para el foro de examen de la migración internacional digan qué es lo que desean que ocurra en el FEMI me gustaría comenzar con Jaime Vázquez Bracho muchas gracias creo que un aspecto importante que se ha resaltado durante el panel ha sido el acceso digital a la identidad jurídica y eso es algo lo que podemos trabajar todos pero no solamente en eso sino el reconocimiento mutuo de documentos de identidad y modos de identificación por eso creo que es algo lo que podemos trabajar con la ayuda de de la IOM así que me gustaría dejarlo ahí y decir que estamos trabajando actualmente en en procesos de digitalización más sofisticados para dar acceso no sólo a la renovación de documentos consulares sino también para dar acceso electrónico a ellos así que lo dejo ahí y le doy las gracias de nuevo a la IOM por darme la oportunidad de compartir nuestra experiencia sobre las matrículas consulares muchas gracias señor más que bracho creo que las soluciones digitales son muy importantes sobre todo actualmente en los últimos dos años en los que hemos usado tanto la documentación digital esto va a ser algo que va a tardar señor Tamas tiene usted la palabra me gustaría comentar lo que ha dicho señor Macán sobre los documentos por debajo del nivel de pasaportes y carnet de identidad esto también es importante para luchar contra la la sociedad en la sombra por ejemplo en Suecia uno de los ejemplos es el número de coordinación que se utiliza para aquellas personas que no están registradas oficialmente en Suecia y la finalidad de este número es que cumplir con la necesidad que tienen las autoridades de tener de obtener identidad por parte de estos este número no les otorga ningún derecho ni prestaciones pero gracias a la legislación reciente para reducir el uso indebido la agencia tributaria de Suecia ha podido eliminar un gran número de números obsoletos para garantizar que todos los que estén presentes en el país tengan una identidad jurídica legal me gustaría para el foro de examen me gustaría hablar de los de los debates en los que se han identificado tres tipos de retos principales primero la falta de documentación como base para demostrar la identidad jurídica segundo los migrantes que se desplazan deliberadamente sin documentación y tercero las dificultades de asesorar con eficacia a los migrantes sobre sus derechos y formas de acceder a la asistencia la última conclusión es que la cooperación internacional debería ayudar a los migrantes a los países de origen de los migrantes para poder garantizar la emisión de documentos de partidas de nacimiento y de viaje originales muchas gracias tamas son puntos muy importantes en lo que respecta al trabajo que tenemos que hacer en la generación de capacidad y también para abordar la sociedad en la sombra en la que viven muchos migrantes y que afecta a muchas áreas de la migración eso es muy importante también para luchar contra la migración irregular por lo tanto son puntos muy importantes y ahora me gustaría pasar a mi colega de la PNUD para sus comentarios finales gracias Mónica ejemplos estupendos de México y de Colombia de Uruguay y de Chad recuerden aunque no lo mencioné anteriormente que tenemos que hacer más trabajo de política en la emisión de documentos de identidad por grupos no estatales una cuestión muy compleja ningún bebé o niño nacido en un territorio bajo la administración de un grupo armado no reconocido debería sufrir la falta de identidad jurídica porque no reconozcamos la autoridad de ese grupo armado que emite el documento esto es un reto al que se están enfrentando muchos estados miembros tampoco podemos olvidar que la migración mundial va a aumentar no va a reducirse la migración temporal va a seguir aumentando no estamos hablando solamente de trabajadores agrícolas o temporeros sino también vamos a ver una explosión posterior a la pandemia en el número de nómadas digitales viajando por el mundo esto impone cuestiones complejas por ejemplo sobre los impuestos si vives en un país si trabajas oficialmente en otro qué gobierno es el que tiene con el que al que tiene que pagar los impuestos en cuál de ellos está realizándose la actividad económica lo que probablemente veremos en los próximos años para tratar con este reto es el aumento del uso compartido de datos entre gobiernos para intentar averiguar quién es esta persona que va y viene durante varios meses parece que no trabaja aquí etcétera es un ciudadano de su país cómo vamos a aplicarle los impuestos el uso compartido de los datos cada vez mayor para cuestiones tributarias es una responsabilidad enorme para los países para tener normas acordadas para saber qué documentos de identidad está presentando esa persona en ambas jurisdicciones por eso tenemos que trabajar mucho en la estandarización de estos documentos en el futuro y por último cualquier estado miembro que quiera trabajar con nosotros tanto si es la IOM como la PNUD estamos trabajando con ellos trabajamos con todos el fondo de la población etcétera todos ellos no estamos compitiendo entre nosotros así que a todos los representantes que hemos oído hablar hoy y que quieran trabajar con nosotros no solo en el lado de políticas sino también en la ejecución práctica de las políticas a nivel nacional incluyendo para los migrantes vulnerables y los refugiados por favor pónganse en contacto con nosotros y doy las gracias también a todos por hoy muchísimas gracias Neil por destacar esto y el enfoque de Naciones Unidas que es ejemplar y gracias también por mencionar el tema digital que tiene que ver con el futuro del trabajo porque está este trabajo virtual que también dará lugar a preguntas y cuestiones en cuanto al tipo de documentos que necesitamos tener con relación a los derechos si trabajamos para un país pero no nos encontramos en ese país así que son puntos muy válidos muchísimas gracias a nuestros panelistas gracias a todos y a todas por participar y me disculpan si no tuvimos tiempo para responder a todas sus preguntas ha sido una conversación muy interesante con relación al papel que desempeña la OIM y la red de migración y debo decir que esta es una de nuestras prioridades institucionales de cara al próximo FEMI y creo que hablo en nombre de todos nuestros compañeros que queremos una declaración de progreso sólida que incluya las maneras para lograr el objetivo número 4 y 5 y el por qué el diálogo internacional sobre la migración estas conversaciones que tengamos hoy servirán de base para el FEMI y quiero aprovechar esta oportunidad para alentar a invitarles a reflexionar sobre los compromisos que podrán ayudar a salvar las brechas en cuanto a la identidad jurídica a medida que nos preparamos para el FEMI comencemos a pensar sobre cuáles van a ser los compromisos necesarios para abordar estos puntos que hemos hablado hoy y de qué manera podemos crear propuestas para lograr una declaración de progreso sólida que nos lleve al próximo ciclo de la aplicación del pacto mundial trabajemos de cara al FEMI pero con vistas hacia el futuro quiero agradecerles a todos en nombre de la directora general y le cedo la palabra de Jan muchísimas gracias muchísimas gracias al resto de los panelistas y a usted por moderar este excelente panel durante nuestro segundo día me gustaría disculparme con Venezuela Guyana y el resto de los participantes porque no tuvimos la oportunidad o no contamos con el tiempo de cederles la palabra pero envíennos su pregunta si la incluiremos en nuestro informe ahora pasamos al segundo panel del día de hoy titulado reforzar la previsibilidad y abordar las desigualdades de cara a la movilidad humana en la era pandémica y para este panel quiero ceder la palabra a la próxima moderadora que es la señora Megan Benton directora de investigación del programa internacional del instituto de política migratoria instituto de política migratoria Europa adelante Megan muchísimas gracias de Jan y muchísimas gracias a todos bienvenidos bienvenidas excelencias distinguidos invitados participantes panelistas y amigos bienvenidos a este panel sobre cómo reforzar la previsibilidad y abordar las desigualdades de cara a la movilidad humana en la era pandémica como de Jan ha dicho soy la directora de investigación del trabajo internacional del instituto de política migratoria y también dirijo el trabajo del mpi sobre COVID y movilidad que está apoyando una mayor coordinación internacional en materia de salud fronteriza y también soy coautora del informe elaborado de manera conjunta entre la mpi y oim sobre la COVID-19 y el estado de la movilidad mundial mencionado en los recursos propuestos estoy encantada de moderar este panel de hoy que considerará el impacto de la evolución de los requisitos de viaje y admisión y su impacto en la migración y la desigualdad así como sobre la manera en que el sistema de las Naciones Unidas puede promover la inclusión de los migrantes a través de la preparación y respuesta a la pandemia ayer hablamos sobre las medidas para reducir los riesgos y vulnerabilidades de las personas en desplazamiento pero hoy es una oportunidad para pensar en el futuro sobre cómo desarrollar sistemas duraderos que faciliten la movilidad para hacer frente a los desafíos del momento la pandemia evidentemente nos ha ilustrado lo esenciales que son los migrantes para sus sociedades y el papel vital que desempeñan en muchos sectores económicos la pandemia ha puesto de manifiesto el trabajo a menudo invisible que realizan los inmigrantes ya que los profesores los trabajadores agrícolas cuidadores limpiadores han contribuido a que todo se mantenga en funcionamiento pero las personas en desplazamiento también se vieron afectadas de forma desproporcionada por los efectos de la pandemia ya que eran más susceptibles a perder sus empleos a menudo estaban más expuestos al virus por estar en ocupaciones de primera línea y por supuesto los millones de migrantes que se quedaron abandonados fue una de las primeras y más dolorosas cicatrices de la pandemia muchas de estas desigualdades han perdurado durante el segundo año de la pandemia o han sido sustituidas por otras nuevas que siguen siendo muy preocupantes hoy en día las personas en desplazamiento suelen sufrir desigualdades en cuanto al acceso a la asistencia sanitaria en las oportunidades de distanciamiento social por ejemplo debido a la congestión de las viviendas o las condiciones de trabajo así como la capacidad de aislamiento o cuarentena y de asumir los costes de no trabajar a menudo estas personas quedan excluidas de nuestras redes de seguridad social desde los estímulos y la protección social en caso de desempleo lo que les hace especialmente vulnerables a los impactos socioeconómicos de la pandemia y esto está mal en sí pero también son factores contraproducentes ya que crean las condiciones para que la COVID-19 y otros patógenos se propaguen y también las vacunas han sido un tema preocupante durante el segundo año de la pandemia algunos países han decidido vacunar a los migrantes y refugiados junto a sus ciudadanos y ciudadanas en otros países solo se ha podido vacunar a los que tienen un estatus regular en diciembre de 2021 de los 180 países territorios y autoridades 132 incluían a los refugiados en sus programas de vacunación 149 incluían a los migrantes regulares y 84 a los irregulares pero esto también en el contexto de que solo el 13% de los migrantes han sido vacunados en los países con bajos ingresos muchos gobiernos y autoridades están imponiendo requisitos de vacunación para cruzar las fronteras en medio de los costes de las múltiples rondas de pruebas y a veces la verificación de los documentos que pueden afectar a las personas que viajan desde zonas con una capacidad de pruebas limitadas y la gran preocupación aquí por supuesto es el aumento de los costes de viaje y la migración que crea incentivos para el movimiento desordenado inseguro y regular y crea un terreno fértil para los tratantes y traficantes lo que queremos debatir hoy es cómo organizar cómo garantizar que el proceso de recuperación tras la pandemia y la planificación para la próxima pandemia realmente incluya a los migrantes y refugiados en su centro cómo podemos garantizar que los requisitos para viajar y ser admitidos no afiancen aún más las desigualdades en el acceso a la migración regular cómo pueden los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas reforzar la gobernanza de la movilidad especialmente en lo que se refiere a los problemas de equidad en salud pública y con vistas a revisar el reglamento sanitario internacional y establecer un sistema de movilidad mundial más resistente para el futuro y cómo en esta época de pandemia podemos mantener la vista puesta en los objetivos del pacto mundial y en las metas de reducción de las desigualdades tal y como se recoge en la agenda de 2030 hoy me acompaña un maravilloso panel de expertos su excelencia embajadora Robundi Virabutur representante permanente adjunto encargado de negocios de Tailandia ante las Naciones Unidas en Ginebra y también fue director del programa de asuntos internacionales y una serie de cargos diplomáticos en Europa y Asia la doctora Nedred Emil Groble es la directora de fortalecimiento de la preparación del país para las emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud su departamento se encarga de crear capacidades nacionales básicas para mitigar y responder a los riesgos y vulnerabilidades de las emergencias especialmente en lo que respecta a los países vulnerables y con poca capacidad ha tenido una larga y distinguida carrera en salud pública y desarrollo y prevención de enfermedades transmisibles incluido en el Ministerio de Salud de Turquía y en la Oficina Regional de la OMS para Europa y el embajador David Donaghy miembro distinguido del Instituto de Desarrollo Ultraman fue embajador de Irlanda ante las Naciones Unidas en Nueva York donde co-presidió tres importantes procesos de negociación de la ONU incluidas las negociaciones que condujeron a un acuerdo sobre los objetivos del desarrollo sostenible y la más general Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2014 y 2015 y la Declaración de Nueva York sobre los grandes movimientos de refugiados y migrantes en 2016 que condujo a las negociaciones sobre los dos pactos mundiales quiero dirigirme primero al embajador Viro Buter podría comentarnos de la manera en que Tailandia ha promovido una migración segura saludable segura y ordenada en la respuesta a la pandemia y ha trabajado para garantizar la inclusión de los migrantes en los sistemas de salud adelante tiene la palabra muchísimas gracias señora moderadora distinguido panel participantes colegas es un placer ser parte de los debates del día de hoy en un tema muy pertinente para nosotros voy a tratar de abordar las dos preguntas tan importantes que me ha planteado la moderadora primero hablaré sobre las experiencias en Tailandia para incluir a los migrantes y la cooperación pero hablaré sobre esto más adelante los trabajadores migrantes han sido uno de los motores indispensables para la economía de Tailandia durante la pandemia de la COVID-19 sus vidas se han visto muy impactadas Tailandia ha aplicado una serie de medidas para reducir sus vulnerabilidades y garantizar condiciones seguras y saludables de trabajo para los trabajadores migrantes consideramos que ellos pueden servir que estas pueden servir de ejemplo sobre cómo mejorar la predictibilidad de la movilidad humana en tiempos de crisis en primer lugar la predictabilidad se puede mejorar al crear vías regulares y esfuerzos nacionales que podían que podrían complementarse con la cooperación bilateral o regional Tailandia por lo tanto ha finalizado un memorándum de entendimiento con países vecinos con una demostración de vías regulares para la cooperación bilateral durante la COVID-19 el cierre fronterizo evitaba que los trabajadores pudiesen volver a sus países de origen y Tailandia introdujo visados y permisos extensiones de permisos de trabajo temporales para evitar que estas personas se encontraran en una situación ilícita también hemos permitido que se registren trabajadores indocumentados de Camboya Laos y Myanmar que permanecían aquí de manera ilícita el contar con el registro de inmigrantes nos ayuda a mejorar la efectividad de la gestión de la migración y a reducir las vulnerabilidades de los migrantes y mejorar su protección en segundo lugar la predictabilidad se puede mejorar mediante esfuerzos para aumentar el acceso a servicios básicos y a la seguridad social para los migrantes migrantes saludables pueden contribuir de una mejor manera a la sociedad en la que viven y ayudar a mejorar la percepción pública la opinión pública así como reducir la desigualdad a nivel de la sociedad de acuerdo con el objetivo 15 del pacto mundial Tailandia se compromete a mejorar el acceso a los servicios de salud para todos y todas incluyendo migrantes y también hay dos programas sanitarios que se están ofreciendo a los migrantes incluyendo el programa de seguridad social para trabajadores migrantes en el sector formal y las tarjetas sanitarias para migrantes disponibles como una opción para los trabajadores migrantes registrados que trabajan en el sector informal o que sean trabajadores indocumentados así como las personas que dependen de ellos independientemente de su situación migratoria o de documentos y con un coste muy asequible de 40 dólares al año para asistir a los migrantes a superar las barreras lingüísticas y barreras prácticas como la falta de información el gobierno ha creado una serie de políticas para promover un servicio sanitario accesible para los migrantes la salud de los trabajadores migrantes y de los voluntarios también es algo clave para proporcionar conocimientos y asistencia a los migrantes en sus idiomas nativos durante la pandemia de la COVID-19 también jugaron un papel muy importante en cuanto a la prevención y el control de enfermedades ya que entre otras cuestiones se coordinaban la realización de pruebas regulares así como los temas de cuarentenas y tratamientos como parte de nuestros esfuerzos estamos promoviendo una mayor predictibilidad y espero con ansias seguir hablando de este tema con usted señora moderadora y el resto de los panelistas muchísimas gracias señor embajador fue un panorama general bastante completo con relación a la situación en Tailandia y a la salud de los trabajadores me encanta lo que mencionó sobre los sistemas sanitarios disponibles o accesibles para migrantes ahora quiero volver la mirada a nuestra representante de la organización mundial de la salud y quería preguntarle cuál es dentro del trabajo que está realizando la OMS en materia de equidad e inclusión cuál es el papel de las cuestiones relacionadas con la migración y la movilidad en las acciones de la OMS en los procesos intergubernamentales más amplios sobre la preparación para las pandemias muchísimas gracias señora moderadora es un placer estar aquí siendo parte de este panel tratando un tema muy oportuno a la hora de hacer frente a las desigualdades y vulnerabilidades en la era de la pandemia la OMS cuando trabaja en temas de poblaciones vulnerables como migrantes refugiados desplazados internos son una prioridad para nosotros y nos regimos por el principio de no dejar a nadie atrás pero también debemos incluir la prevención la promoción sanitaria y todo el apoyo psicosocial que está incluido en la preparación ante emergencias y lamentablemente hemos visto un enorme número de refugiados desplazados internos y migrantes que están lidiando con situaciones adversas y ahora con el conflicto en Ucrania al reflexionar sobre los últimos dos años hemos aprendido que las pandemias y nuestra respuesta a ellas pueden exacerbar las desigualdades existentes y provocar mayores tasas de pobreza extrema un agente patógeno puede prosperar cuando existen desigualdades en el acceso a las contramedidas médicas como equipos de protección individual y pruebas vacunas y tratamientos como ya mencionó o a cuestiones como equipos de protección individual como mascarillas distanciamiento físico y todas estas condiciones que les exponen a un mayor nivel de riesgo y existen una serie de claros indicios de un acceso variable a las vacunas para las poblaciones migrantes en todo el mundo dependiendo de un país a otro y como usted mencionó sé que es necesario que haya un tipo de normalización a fin de garantizar el acceso a la sanidad y a cómo afrontar las emergencias una de las herramientas en las que hemos estado trabajando para mejorar el acceso a medidas contra la COVID-19 es el acelerador ACT que ha sido diseñado para mejorar el acceso sobre todo en países con un bajo nivel de ingresos y poblaciones pero para proporcionarles un ejemplo el de COVAX que es el programa de vacunación del acelerador hasta ahora ha donado mil millones de dosis a más de más de 144 países y vemos que la oferta humanitaria de vacunas para migrantes y refugiados en zonas de conflicto que no son capaces de vacunar a estos grupos por lo que existen algunas salvaguardas a este respecto y después hay dos áreas que a mí me gustaría intentar resumir el trabajo que la OMS hace y que creo que es más relevante al tema de los migrantes una de ellas es la libre circulación de personas donde tenemos y hemos celebrado comités específicos extraordinarios básicamente todo lo que tiene que ver con las prohibiciones de circulación o de libre movimiento de personas sobre todo aquellos prohibiciones generales también y también hemos apoyado a los países a no pedir a no exigir pruebas de la vacuna de la COVID como la única forma la única ruta para salir o entrar en un país porque nuevamente es algo que ha limitado también la población y los movimientos de poblaciones por el acceso global a una distribución desigual de las vacunas de la COVID-19 y también hemos pedido a todos los países que reconozcan la emergencia también de las vacunas esto lo hemos hecho a través de nuestra organización de la OMS y también claro que hay algunos efectos también en la digitalización pero claro todos sabemos y del panel anterior también sabemos que esto no va a solucionar todo el tema que enfrentamos también tenemos algunos estados miembros que están planteando y emprendiendo algunas iniciativas políticas para fortalecer también la seguridad global que va a ayudar también a abordar el tema de la desigualdad derechos humanos especialmente con un enfoque especial en la población vulnerable compuesta por migrantes refugiados desplazados internos y este concepto de no dejar a nadie para atrás que ha sido muy fortalecido por los estados miembros una de estas iniciativas intenta analizar la preparación de la OMS y la respuesta de la OMS para tener también este grupo de trabajo de emergencias está revisando ya todas las recomendaciones diferentes organismos externos y paneles externos para poder recomendar un conjunto de medidas que los países y también las organizaciones internacionales incluyendo también las organizaciones y las agencias de las Naciones Unidas tienen que o deberían implementar también tenemos la negociación entre los diferentes estados miembros que es una decisión también de la Asamblea General que les pide a los países a que empiecen a negociar para que puedan identificar la necesidad de tener una convención un acuerdo o cualquier otro tipo de instrumento internacional sobre la preparación y respuesta ante una pandemia nuevamente la idea aquí es fortalecer la gobernanza internacional para enfrentar emergencias sanitarias mejorar la seguridad mejorar también fortalecer la coordinación también y fortalecer el compromiso político que esperamos que también esto va a garantizar también los recursos financieros por lo tanto este trabajo ya va a continuar ha comenzado y es un proceso liderado por los estados miembros pero vamos a concluir vamos a por lo menos tardar un plazo de dos años para dar el tiempo suficiente a los estados miembros para que puedan reflexionar sobre este tema y placentar sus opiniones lo importante aquí es que este organismo de negociación de negociación va a tener también audiencias públicas con varias partes interesadas incluyendo como ya dije agencias de las naciones unidas y también la oim y también con varios varias partes interesadas me gustaría en conclusión decirles que sí tenemos que continuar trabajando juntos la coordinación ha sido crítica y va a continuar siendo crítica y esto bueno se ha demostrado que ha sido bastante fuerte esta coordinación de trabajo durante la pandemia entre las diferentes agencias de la ONU y también con otras organizaciones y asociaciones y también con una amplia gama de socios la OMS está comprometida a incluir las actividades de preparación ante emergencias para futuras posibles pandemias colocando nuevamente a las personas en el centro sobre todo la población vulnerable muchas gracias muchas gracias por sus palabras muy ricas su intervención me gustó mucho este concepto muy ambicioso de salud más allá de la salud y dándonos también ese panorama tan rico sobre las actividades de preparación de la OMS y de la equidad también y la idea también de los esfuerzos de coordinación que quedó muy claro en sus palabras finalmente pero no menos importante me gustaría pasar la palabra al embajador Donald Hugh podría hablaros un poquito sobre los avances hechos en el pacto mundial para la migración segura ordenada y regular cuál es realmente lo que ha pasado durante la pandemia estos objetivos han sido más difíciles o más fáciles de obtener le paso la palabra continuan con el micrófono apagado ahora sí me oyen ahora verdad sí muy bien bueno pues en primer lugar un enorme placer estar aquí con todos y todas me gustaría darle la enhorabuena por este informe del instituto que representa me parece excelente y plantea en gran detalle la gama de desigualdades y de vulnerabilidades de las cuales los migrantes han sufrido durante la pandemia yo creo que también pone en relieve todo lo que tenemos que hacer en relación a los objetivos de desigualdad que es el objetivo 10 del pacto mundial y no fue por acaso o por casualidad que la migración incluir la migración en este objetivo de reducir la desigualdad es un asunto fundamental de justicia y de equidad de que los migrantes tienen que tener mejor acceso a los servicios que todo el resto de la población y de la ciudadanía disfruta y tener también más protección bueno ya teníamos problemas a la hora de lograr el objetivo 10 antes incluso de que llegase la pandemia y claro que desde la pandemia todas estas desigualdades se han exacerbado yo espero que ahora esto se convierta en una prioridad número uno en el foro de examen de la migración internacional y también lo que vemos el foro político de alto nivel también es otro contexto en el que podemos también intentar abordar las desigualdades fundamentales y básicas de las cuales estamos hablando que sufren los migrantes por la COVID también puestas más en relieve por la COVID no solamente cada cuatro años hacemos esta revisión en consonancia con el foro de examen sino todos los años también tenemos la oportunidad de llamar más la atención a las políticas necesarias para apoyar a los migrantes en todo el mundo y sentimos que tal vez se podría hacer un mejor uso de la maquinaria existente para el reporte del Pacto Mundial sobre migraciones claro que el foro de examen de la migración internacional nos da una oportunidad para revisar lo que hace cada país cada cuatro años pero también podríamos tener revisiones más periódicas para ver cuáles son los logros alcanzados por algunos países para presentar de hecho lo que hacen sobre la migración y algo y algo también lo que nos podría también ayudar a avanzar en la implementación de los objetivos del Pacto Mundial claro que algunas posturas de algunos países para el del Pacto Mundial es un poco polémico pero sería mucho más fácil para estos países utilizar esta agenda del Pacto Mundial que es una agenda que no tiene donde no tiene cabida el bueno argumentar o tener argumentos contrarios a este Pacto Mundial no voy a entrar en muchos detalles Megan porque no tengo mucho tiempo pero bueno incluso la nueva rueda del nuevo foro de examen va a haber muchísimo enfoque también en la reducción de costes y sobre todo la protección de los derechos de los migrantes siempre ha tenido que lidiar con este tema de reducción de costes espero que este año podamos tener un segmento dedicado a esta parte también en relación a lo que se ha hecho y lo que es necesario hacer todavía claro que la declaración del progreso que va a surgir del foro de examen de este año va a ser también una adición importante al foro político de alto nivel pero hay muchas cosas que los países pueden hacer nacionalmente en cada una de sus revisiones nacionales para llamar la atención a lo que están haciendo sobre el pacto mundial de inmigraciones yo creo que es un recurso extra bastante obvio pero tenemos que hacer hincapié en esto porque los dos procesos se supone que deberían ser complementarios por eso se hacen tantas referencias a la agenda de 2030 en el pacto mundial sobre migraciones y también en la declaración también de progreso y también decimos que en la agenda 2030 se está planteando muy claramente los vínculos entre la migración y el desarrollo sostenible lo dejo por aquí megan yo creo que también los dos ponentes anteriores y tú también han explicado muy bien toda la gama de desigualdades que los migrantes tienen que enfrentar y para mí es algo que tiene que ser prioridad número uno no solamente ante el foro de examen pero también en relación al foro político de alto nivel este año y en los próximos años muchísimas gracias muchísimas gracias por estas ideas concretas y creativas sobre todo como fomentar también más atención para la comparación también de este foro político de alto nivel en este sentido y este tema hay un poquito de ruido parece que hay alguien con el micrófono abierto bueno me han dicho que aunque yo tengo muchas preguntas que hacerle a nuestros ponentes no tenemos mucho tiempo y bueno pues desgraciadamente no puedo hacer muchas preguntas voy a abrirla voy a abrir aquí la palabra un poco voy a dar la palabra al público creo que ahora me toca dar la palabra a Andejan que ya tiene personas que han solicitado el uso de la palabra muchísimas gracias muchísimas gracias a usted Megan y a los miembros del panel tenemos cuatro solicitudes de intervención en primer lugar vamos a primero a pasar la palabra a el comité de consulta Lauren Tonghead gracias gracias a la moderadora gracias a los miembros del panel nos gusta mucho estar aquí viendo yendo este debate y sobre todo lo que se aprovechó del consejo del año pasado y también la idea es cómo podemos contribuir para la migración más ordenada pero esto no necesariamente va a contribuir para hacer la migración más segura o regular nos gusta ver el encuadramiento de este debate basado en la importancia de la equidad y de los hechos humanos y esperamos que todos tengan esto muy en cuenta de ahora en adelante incluyendo también la coherencia también entre los diferentes canales de trabajo relevantes como ya fue mencionado una pregunta para todos nosotros y para los miembros del panel es cuáles son los criterios necesarios para guiar orientar la previsibilidad en la era de la pandemia basados en los derechos y cómo estos criterios se van a determinar en la pregunta de los criterios también alentamos las referencias también de la relatoria especial sobre el estado de los migrantes por ejemplo la recomendación del informe de la relatoria especial sobre COVID que da ya algunos criterios sobre todo emprender revisiones independientes sobre algún tipo de restricciones de viaje adoptadas en las medidas emergentes y garantizando que cualquier restricción de viaje no resulta en el rechazo de cualquier tipo de protección bajo el derecho internacional sobre la pregunta de cómo esta orientación o guía va a determinarse en el consejo de la OIM nos preocupa mucho trabajar muy estrechamente con los migrantes y poner en el centro de todo trabajo que hacemos sus necesidades con la continuación de esta conversación también queremos animar la participación de los migrantes en todos los niveles sobre todo en la consulta para establecer un grupo consultivo incluyendo el conocimiento especial de los migrantes mecanismos de participación que no solamente van a ayudar a este tipo de políticas más eficientes sino que va a facilitar una consulta más fluida cuando los nuevos retos a la movilidad vayan a ocurrir y esto es un tema de cuándo y no si van a ocurrir y por lo tanto nuestro consejo queremos continuar trabajando para establecer este tipo de mecanismos les agradecemos a todos por esta oportunidad la oportunidad para contribuir mejorando la previsibilidad basada en los derechos humanos muchísimas gracias gracias ahora me gustaría invitar el representante de Venezuela para que por favor use la palabra representante de Venezuela no están como panelistas argentina también pidió la palabra argentina adelante por favor sí gracias buenas tardes agradezco la oportunidad de poder intervenir en este tema tan importante rápidamente para no excederme en el tiempo quiero expresar que la pandemia puso a prueba la capacidad de los gobiernos para crear o mantener causas regulares de inmigración y las redes de tráfico se han adaptado rápidamente a las restricciones impuestas por los estados frente a esta situación extraordinaria utilizando rutas más peligrosas que elevaron el precio de las tarifas exponiendo a refugiados inmigrantes a riesgos agravados del tráfico ilícito como la violencia y la explotación sexual por otra parte las restricciones de viaje las altas tasas de desempleo y el aumento de los niveles de pobreza son estímulos para que las redes de tráfico tengan mayor oportunidad de lucro con la migración irregular incluyendo los flujos de retorno este nuevo escenario aumentó el riesgo a que ocurran ambos delitos tanto de trata como de tráfico crímenes que a pesar de sus diferencias de fondo encuentran convergencia a nivel operativo en consecuencia la respuesta frente a ambos retos debe necesariamente dialogar entre sí tomando en cuenta sus diferencias y similitudes resulta necesario mencionar que las medidas restrictivas de movilidad humana impulsadas en el actual contexto tienen un impacto específico y en muchos casos exacerbado en particular en las mujeres y diversidades migrantes es por ello que el debate internacional sobre esta temática debe incluir con énfasis el diseño e implementación de medidas específicas e innovadoras que reduzcan dicho impacto en estos grupos vulnerables que hemos mencionado entre los cuales se puede destacar en particular mujeres en situación en pobreza y marginalidad extrema indígenas refugiadas o desplazadas en este sentido el gobierno argentino se ha fijado las siguientes cuatro directrices y recomendaciones para avanzar en la coordinación regional y fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes en el actual contexto fomentar el intercambio de información que permita detectar las tendencias y mutaciones de este delito en nuestra región con el objeto de adoptar políticas públicas homogéneas y coordinadas para incrementar la eficacia en la lucha contra este delito contribuir desde los derechos humanos y asentar las bases para la igualdad y la no discriminación de mujeres y del colectivo LGBT inmigrante de la región a través de la transversalización del enfoque de género en las políticas acciones y proyectos regionales revisar el estado actual de los datos registros estadísticos integrando variables tales como identidad de sexo o género edad origen étnico o racial origen nacional situación de migración o residencia y otras condiciones sociales y finalmente compartir buenas prácticas entre espacios consultivos regionales en el abordaje de la temática de mujeres niñas LGBT inmigrantes para avanzar en el desarrollo de políticas migratorias con enfoque de género atendiendo la perspectiva interseccional e intercultural Muchas gracias Gracias a usted tenemos tres pedidos de intervención más y me gustaría pedirles a todos por favor que sean bastante concisos y fueran posibles que se limitasen a dos minutos Venezuela por favor adelante Venezuela no lo oímos Venezuela no podemos oír su audio ¿están ahí Venezuela? Venezuela ¿están oyéndonos? ¿nos pueden oír? Parece que tenemos algún problema con el audio de Venezuela vamos a pasar entonces para Angola y después volvemos a intentar la intervención de Venezuela si les parece bien Angola adelante por favor tenemos a Angola está con el micrófono apagado tenemos a Japón porque tenemos el tercer pedido ¿me oyen? Gracias por darme la palabra también doy las gracias a Megan Benton y a los demás ponentes del panel por hablar de las desigualdades para los migrantes la movilidad humana se está viendo muy afectada todavía por la COVID-19 y esto nos recuerda la importancia del principio de no dejar a nadie atrás Japón está comprometido a hacer este compromiso realidad proporcionando asistencia sanitaria universal para garantizar el acceso equitativo por ejemplo de las vacunas incluyendo en países europeos desde el punto de vista de la seguridad humana queremos proporcionarlo a todas las personas incluyendo específicamente a los migrantes que son los más vulnerables todos ellos tienen derecho a ser libres de no tener miedo y a tener las mismas oportunidades para disfrutar y ejercer todos sus derechos desde este punto de vista Japón ha hecho una contribución para las instalaciones de la vacuna de COVAX incluyendo 40 millones de dosis de vacunas y un sistema integral de vacunas para el transporte y la administración es necesario para promover el uso de vacunas sobre el terreno Japón ha estado proporcionando soporte de última milla y también espera poder aprovechar la experiencia que tiene la IOM en esta área para responder a la pandemia actual Japón cree que el sistema de Naciones Unidas sobre todo la IOM y la OMS son específicamente necesarias para abordar las desigualdades en la movilidad humana Japón sigue siendo un actor participante en este esfuerzo gracias ahora voy a comprobar si tenemos más suerte con Venezuela con el sonido Venezuela tienen la palabra si tenemos sonido buenos días me escuchan perfect perfect gracias en principio agradecemos por la vocatoria a este importante diálogo que nos permite evaluar la situación actual sobre un tema de tanta trascendencia y cuya evolución e impacto en un tema de se ha hecho aún mayor y con urgencia en el contexto de la COVID-19 la República Bolivariana de Venezuela ha sido históricamente una tierra de acogida solidaria a los migrantes de todas las regiones del mundo donde la garantía de sus derechos fundamentales y la atención social que ha sido una prioridad inalienable para el gobierno bolivariano la pandemia del COVID-19 ha impuesto nuevas y más complejas dinámicas al fenómeno migratorio no sólo por su impacto humano sino a la luz de la afectación de las economías ralentizando la posibilidad de crecimiento y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible son tiempos de solidaridad y de cooperación de diálogo resulta importante señalar los avances que ha logrado la República Bolivariana de Venezuela en materia de gestión de frontera teniendo siempre presente como principio que las medidas adoptadas a los puntos de control migratorio a nivel nacional se fundamentan en el respeto de los acuerdos y tratados suscritos por el Ejecutivo Nacional en materia de atención a las personas con necesidad siempre que no comprometa o afecte la situación sanitaria del país pese a las sanciones impuestas que ha padecido el pueblo venezolano producto de las medidas coercitivas unilaterales que se traducen en crímenes de lesa humanidad es oportuno abordar que el gobierno venezolano ha sabido sobrellevar y transformarlas en oportunidades que favorezcan la defensa de los derechos de los migrantes creando iniciativas de planes de articulación interinstitucional como la Mesa Nacional de Protección Migratoria de Niños y Niñas Adolescentes Venezolanos asimismo fueron establecidos puestos de atención social integral en las fronteras donde se han realizado pruebas gratuitas de despistaje así como también se ha prestado atención médica necesaria para aquellas personas afectadas por la COVID-19 este operativo contó durante meses con la colaboración de agencias fondos y programas del sistema de Naciones Unidas acreditadas en el país además de decenas de organizaciones no gubernamentales que colaboraron con asistencia técnica esto constituye una buena práctica a compartir ya que estas experiencias manteniendo siempre estos mecanismos con una visión dirigida a la protección de los derechos humanos y en resguardo en materia sanitaria tanto a los con nacionales que retornan a su país de origen como a la población en general asimismo es de destacar que los planes de vacunación a la población en general se han realizado sin distingos sobre su condición migratoria teniendo presente que el acceso a las vacunas debe verse como un bien público universal en ese sentido la República Bolivarana de Venezuela apuesta por el diálogo y la cooperación entre los países de origen y de tránsito y destino en beneficio de la gestión de la migración internacional de manera que estamos siempre dispuestos al tratamiento bilateral y multilateral del tema migratorio en pleno respeto de la soberanía de las naciones sin diferencias políticas o ideológicas orientado a la protección de los derechos humanos de los migrantes desde Venezuela consideramos que los migrantes son un motor de impulso de desarrollo y de su inclusión en las sociedades y economías que debe basarse en el respeto a su dignidad y sus derechos humanos como un compromiso ético y político innegociable por esta razón continuamos apoyando el espíritu y la hoja de ruta planteada para una migración ordenada segura y regular que constituye un objetivo para alcanzar la senda en un mundo de paz y cuyos avances evaluaremos durante el mes de mayo en el foro de examen de migración internacional muchas gracias gracias antes de volver a Megan voy a comprobar si Guatemala puede hablar parece que hay algunos problemas técnicos así que vamos a volver a Megan para los comentarios finales muchas gracias gracias a todos los que han participado por sus intervenciones tan interesantes y ahora vamos a volver a los panelistas para que den las respuestas a todo lo que han oído hoy o incluyendo las intervenciones que han hecho entre sí algunas veces no lo hacemos lo suficiente en este tipo de paneles así que les invito a que dediquen un par de minutos a sus comentarios finales primero vamos a comenzar con el embajador Virabutu tiene usted la palabra perdone pero está silenciado todavía creo que lo ha encendido y apagado el micrófono de nuevo ahora sí de acuerdo gracias de nuevo en respuesta a la pregunta de los asistentes de nuestro punto de vista el derecho a la sanidad es un derecho humano básico para todas las personas que se debe conceder a todos es responsabilidad de los gobiernos garantizar ese derecho y no sólo que este no sólo se limite a sus ciudadanos sino a todas las personas y en particular a los trabajadores migrantes que estén en su país y responsabilidad de nuestro gobierno lo que ya dije anteriormente en el debate anterior el gobierno proporciona acceso a la asistencia sanitaria de todos los trabajadores migrantes con independencia de su estatus jurídico en el caso de la previsibilidad en cuanto a la previsibilidad para los migrantes creemos que crear una vía regular con memorandos de entendimiento y otras iniciativas creo que esta es la clave ayuda también con la gestión de la migración porque podemos reducir el número de migrantes también es más fácil poder abarcar sus derechos humanos pero incluso si los migrantes en el país no hayan venido a través de los canales oficiales los trabajadores no indocumentados se puede llegar hasta ellos y ofrecerles acceso a los servicios sanitarios así que creo que lo esencial es que debería ser responsabilidad del gobierno garantizar ese derecho básico a la sanidad o de incluir a los migrantes también en cuanto al sistema de supervisión creo que otras partes interesadas están haciendo el trabajo pero aquí lo esencial es que el gobierno debería creer que es su responsabilidad garantizar ese derecho ese es el punto al que quería responder gracias gracias por esos comentarios tan interesantes doctora Emmeroglu tiene la palabra muchas gracias por estos comentarios tan interesantes estoy muy de acuerdo cuando comencé mi intervención para definir el derecho a la sanidad con independencia de raza religión o situación legal prestando especial atención a las a las poblaciones vulnerables estoy no puedo estar más de acuerdo en que una manera de garantizarlo es la cobertura sanitaria universal tal y como lo ha mencionado Japón garantizar el acceso para todos también la prevención y la promoción sin que haya dificultades económicas yo creo que esa sería una manera o es la manera en la que una vez que los países alcancen este nivel va a ser esencial tener un nivel de cobertura inclusivo hay ciertas cosas por ejemplo como involucrar las comunidades para las emergencias sanitarias y trabajar con las partes interesadas locales y actores locales y tenemos buenos ejemplos sobre cómo están abordando algunos la situación de los migrantes intentando identificar cuáles son los obstáculos además de las herramientas referentes a la pandemia y otros servicios sanitarios y cómo podríamos superarlos creo que tenemos que trabajar todos juntos y no puedo estar más de acuerdo en que la pandemia ha aumentado las desigualdades y ha sido especialmente crítico con el tema de las restricciones de los desplazamientos todos los países han implementado diferentes recomendaciones y restricciones que por supuesto han tenido consecuencias muy negativas sobre todo para los migrantes creo que la armonización y la coordinación va a ser esencial para el futuro de forma que estemos mejor preparados y no nos enfrentemos a las mismas dificultades en relación a esto también quiero concluir diciendo que tenemos una colaboración excelente con la IOM durante años y que se ha fortalecido durante la pandemia y también a través de un memorándum de entendimiento sobre las prioridades de acciones comunes en colaboración puedo dar algunos ejemplos por ejemplo la OMS el plan de acción mundial de la OMS para proporcionar sanidad a los refugiados y los migrantes es un ejemplo que requiere un esfuerzo coordinado para asegurarse el acceso a la sanidad además de servicios respetuosos con los migrantes que cumplan con sus requisitos estas son algunas de las áreas para las que puedo dar ejemplos muchas gracias muchas gracias de nuevo por las reflexiones tan interesantes y ahora doy la palabra al embajador McConner-Hugh gracias Megan me pueden oír si si queremos ver cómo podemos mejorar la previsibilidad para la movilidad humana hay muchas maneras más políticas más transparentes gubernamentales mejor coordinación entre los gobiernos individuales y mayor un enfoque más integrado de la gestión de las fronteras hay creo que cuantas más medidas tengamos podemos conseguir tener vías más regulares y asegurar un acceso más fácil para los migrantes a los sistemas de los países en los que quieren entrar me ha llamado la atención un punto que se ha comentado sobre la dimensión de los derechos humanos tenemos que tener en cuenta y que una de las maneras en las que podríamos conseguir una mayor previsibilidad sería haciendo mayor uso de las tecnologías digitales para que la gestión de las fronteras sea más eficiente esto quizá en un nivel aceleraría los procedimientos y en última instancia beneficiaría a los migrantes pero dentro de esto está el riesgo de que los derechos humanos de los migrantes se vean amenazados por esas mismas tecnologías por ejemplo los migrantes que no tienen acceso a esas tecnologías que no tienen conocimientos digitales y también está el riesgo de que no se cumpla con la privacidad de los datos así que hay otros factores que tienen que ver con la automatización por ejemplo que no haya decisión toma decisiones personal por eso todo esto quizá necesite hacer mayor uso de las tecnologías digitales pero también hay riesgos para los derechos humanos que quedan ocultos en esto y esto es lo que se me ha ocurrido mientras estaba escuchando a Laura muchas gracias por este debate tan interesante y también moderado muchas gracias muchas gracias por esas ideas tan interesantes tengo un par de comentarios que hacer personales creo que hemos oído que la pandemia ha creado muchos de estos problemas preocupaciones de derechos humanos ha amplificado estos y también me ha llamado la atención desde el punto del representante de Venezuela de que también hay una oportunidad de fortalecer la solidaridad y el diálogo en cuanto a las movidas sanitarias y la movilidad me llama la atención de que es importante no solamente considerar la vacunación como la única manera de entrar en un país sino tener un enfoque integral en cuanto que tenga en cuenta la gestión de los riesgos ya hemos visto que no hay que centrarse solamente en la verificación de la vacunación y la aplicación de esta a medida que pensamos en el en el FEMI y pasamos a una arquitectura mundial para la preparación de la movilidad humana hemos oído que es es importante agilitar las normas la armonización la digitalización y la coordinación de estas normas pero también incluir la equidad en este en este debate junto con las vías regulares y si pensamos en los siguientes pasos me gustaría ver esta conversación como una que continúa la que tuvimos en el consejo de la y muchas gracias a todos lo que han hecho sobre por ejemplo utilizar el foro político importante gracias a todos los panelistas a todos los que han participado en esta conversación tan interesante y por darme la oportunidad de moderarla y porque ha sido una sesión muy interesante así que ahora le vuelvo a dar la palabra a Deanne en este momento gracias a Megan y a todos los panelistas y ahora lentamente no mejor rápidamente vamos a pasar al siguiente panel que es la de la migración el medio ambiente y el cambio climático voy a dar la palabra a la siguiente moderadora que es Caroline Dumas enviada especial para la migración y la acción climática tiene la palabra muy bien gracias Deanne buenos días buenas tardes y buenas noches dependiendo de donde se encuentren nuestros participantes y panelistas bienvenidos y bienvenidas a quienes no nos acompañaron durante la primera sesión del diálogo internacional sobre la migración 2022 y la sesión centrada en el pacto mundial para la migración y su aplicación en práctica hoy nos encontramos en el segundo día que está dedicado a facilitar la migración regular y nuestro panel en estos momentos se centrará en el tema de la migración medio ambiente y cambio climático transición de la adaptación a las FIAS regulares quizás voy a hacer unos breves comentarios antes de presentarles a nuestros panelistas este panel y el objetivo de este panel es el de reflexionar sobre los avances alcanzados en cuanto a la aplicación de los compromisos en el marco del pacto mundial de 2018 que reconoció por primera vez el vínculo entre la migración vinculada al cambio climático y a la degradación ambiental el pacto mundial fue una especie de seguimiento y se registra que tras el acuerdo de París el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres en 2015 y ahora tenemos el deber acuciante de comenzar a reflexionar en la aplicación del pacto mundial y debemos reflexionar sobre la manera en que los países pueden desarrollar acciones tangibles para integrar la migración y temas migratorios al cambio climático y las políticas de reducción de riesgo de desastre pero igual a la inversa de qué manera los elementos de cambio climático se pueden integrar en las políticas migratorias aunque se han logrado avances significativos en cuanto a los diálogos y debates políticos sobre la migración en el contexto del cambio climático y desastres así como degradación ambiental a nivel internacional la aplicación coherente y sistemática de los compromisos y las recomendaciones deben continuarse reforzando el panel de hoy examinará los compromisos de los países y la manera en que estos pueden trabajar para consolidar más vías regulares y optimizadas para la migración en el contexto de los desastres del cambio climático y la degradación medioambiental a fin de comentar estos importantes temas que nos competen el día de hoy me complace mucho presentar a nuestros panelistas tenemos el gran honor de dar la bienvenida a la embajadora Elvina Husseini que representa al gobierno de Egipto y es la directora adjunta de migración refugiados y la lucha contra el trato de personas en el ministerio de Egipto de recursos de asuntos internacionales ella tiene una amplia carrera diplomática y también dedicó muchos años de su carrera trabajando en temas vinculados a la migración participó también en el proceso que dio lugar a la adopción del pacto mundial para la migración y ella nos presentará el día de hoy la posición de Egipto y de la futura presidencia de la próxima conferencia de las partes la próxima COP que se celebrará el próximo noviembre señora embajadora tiene la palabra muchísimas gracias señora embajadora Dumas por su presentación y buenas tardes a todos y a todas sus excelencias distinguidos participantes hoy me gustaría comenzar agradeciéndoles esta invitación a esta importante reunión de cara al próximo foro de examen de la migración internacional en mi presentación voy a plantearles la visión de Egipto y del nexo entre migración y cambio climático las respuestas normativas que estamos tratando de integrar en calidad de presidente desde la próxima COP en Egipto estamos comprometidos con un enfoque holístico integrado a la migración para respetar los derechos humanos y la dignidad de los migrantes y garantizar que la migración siga siendo una decisión y no una necesidad el cambio climático ya está aquí y ha afectado a olas migratorias y otros eventos y desplazamientos debido a desastres naturales y patrones meteorológicos extremos van en aumento y sus efectos adversos sus impactos afectan a millones de personas en el mundo entero considero que si no actuamos ahora para mejorar nuestras medidas de adaptación y lucha contra el cambio climático el número de personas desplazadas como resultado del cambio climático seguirá multiplicándose esto es especialmente cierto para aquellos países que son los más vulnerables al cambio climático que de manera paradójica contribuyen son los que menos han contribuido a la crisis climática se estima que para 2050 el cambio climático obligará alrededor de 260 millones de personas a abandonar sus hogares más de 80 millones de estos se encuentran en África subsahariana el cambio climático a menudo se combina con otros desafíos como la pobreza la infertilidad de las tierras degradación de los suelos y esto salinización del suelo y esto en un contexto de desafíos ya preexistentes todos estos factores crean motores complejos para la migración y tienen un efecto multiplicador para la migración como queda reflejado en el objeto en el objetivo 2 del pacto mundial el cambio climático y la migración son dos cuestiones muy acuciantes en Egipto por ejemplo de acuerdo con un informe publicado recientemente por el banco mundial Egipto es uno de los países más vulnerables al cambio climático en una región del delta densamente poblada debido al aumento del nivel del mar y también aumenta el problema de la escasez del agua los cambios en patrones de precipitaciones y el declive en la producción agrícola esto dará lugar a un enorme riesgo de desplazamiento y de migración de personas que buscan unas mejores oportunidades y calidad de vida el gobierno de Egipto se compromete a invertir en las medidas preventivas y en la adopción de estas medidas para hacer frente al cambio climático así como para crear oportunidades de trabajo en la economía verde y para mejorar la cooperación internacional para crear vías regulares el gobierno adoptó recientemente una iniciativa incluyendo a poblaciones del delta y alejandría que son las más vulnerables al cambio climático la iniciativa también incluye componentes para aumentar la escala de protección para mujeres y jóvenes y ofrece también orientación y oportunidades de trabajo para eliminar la migración como resultado de desesperación Egipto se prevé que reciba cada vez más a personas que se han visto afectadas por el cambio climático en toda África Egipto se compromete en desarrollar normas y políticas para hacer frente a este desafío y para mejorar la resiliencia de las comunidades de acogida además de garantizar los derechos humanos de los migrantes vulnerables el impacto del cambio climático en la movilidad exige que aumentemos nuestros esfuerzos colectivos en una serie de áreas en primer lugar debemos seguir mejorando la resiliencia y adaptación a los efectos adversos del cambio climático especialmente los impactos a corto plazo y medio plazo como sequías ciclones escasez de agua etcétera a nivel de país necesitamos integrar los riesgos vinculados al clima incluyendo los desplazamientos forzosos en la planificación y ordenación nacional y también es evidente que no todos los países tienen esta capacidad para hacerlo a nivel de instituciones o capacidad financiera por lo que debemos mejorar el apoyo para hacer frente a las pérdidas y los perjuicios en la COP26 se puso en marcha un centro para hacer frente a las pérdidas y perjuicios y para mejorar la asistencia técnica y el aumento de capacidades por lo que esperamos que esto se siga desarrollando en tercer lugar es necesario contar con mecanismos de implementación y financiación para todos los sectores a través de un enfoque de transición justa en cuarto lugar la inversión en la prevención y en la preparación ante desastres sistemas de advertencia temprana evaluación de riesgos y modelos de previsión de costes pueden ayudarnos a prepararnos y también a evitar desplazamientos futuros y ayudar a que las comunidades sean más resilientes y estén menos expuestas a los riesgos de desastres al hacer esto para hacer esto es necesario contar con una mayor capacidad es crucial que se aumente la inversión en soluciones inteligentes desde la perspectiva climática de cara a las tareas humanitarias en sexto lugar mejorar las vías regulares para los migrantes y esto es un enfoque de adaptación muy importante a medida que ya que la movilidad puede facilitar la transferencia de recursos proporcionar más medios de subsistencia y mejorar el desarrollo sostenible tanto en los países de origen como de destino a este respecto es necesario hacer frente a estos desafíos para garantizar la dignidad en la movilidad en último lugar el tema de las vulnerabilidades debe estar en el centro de nuestras respuestas actuales y futuras de cara a la migración medioambiental y aquellos que no sean capaces de desplazarse o cuyas vidas corren riesgos es necesario crear políticas coherentes para mitigar los impactos del cambio climático estimados participantes el FEMI nos brinda una gran oportunidad para destacar el nexo entre la degradación medioambiental desplazamientos y el cambio climático y esperamos con ansias ver más acciones concertadas para promover la aplicación del pacto mundial y lograr una mayor coherencia entre las agendas climáticas y migratorias muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias señora embajadora ha sido muy útil escuchar la opinión de su gobierno sobre todo en cuanto a los crecientes impactos negativos del cambio climático a nivel mundial el riesgo de un aumento en los desplazamientos de la población debido al impacto del cambio climático y uno de los motores me pareció muy importante lo que mencionó que es uno de los motores pero no el más importante y que la degradación medioambiental de la mano de los desastres son elementos multiplicadores que afectan la inseguridad y vulnerabilidad de las poblaciones también oímos claramente que usted considera que el mundo entero tiene que contribuir a desarrollar la resiliencia de las poblaciones afectadas para que puedan adaptarse de una mejor manera es necesario aumentar las medidas de adaptación así como la preparación con los sistemas de advertencia temprana y que se integren todas estas políticas en las políticas migratorias y en último lugar pero no por esto menos importante que se mejoren las vías regulares a fin de contribuir a la movilidad cuando esta es necesaria y la movilidad como parte de la adaptación en sí por lo que me pareció muy interesante que usted apoye también el FEMI y esperamos que Egipto también se comprometa con el FEMI para mejorar este nexo triangular que usted mencionó ahora podemos quizás ir más allá y preguntarle hacerle una pregunta que es la siguiente ¿de qué manera podemos medir los avances logrados para hacer frente a la migración en el contexto de desastres cambio climático ¿de qué manera considera que su gobierno como como están midiendo los avances logrados y si pensamos volvemos la mirada a la próxima COP que ustedes van a presidir ¿qué espera ver en cuanto a la manera en que se va a medir el progreso y cómo se va a medir y a manejar la migración muchísimas gracias esta es una pregunta muy importante porque las políticas basadas en evidencias y pruebas son fundamentales para orientar las políticas en Egipto realizamos un mapeo de las regiones más vulnerables al cambio climático y se adoptó un sistema de advertencia temprana y es importante que se le haga seguimiento con frecuencia con arreglo a los impactos evidenciados me parece que el principal desafío es de qué manera lograr coherencia o de qué manera conseguir sinergias entre los objetivos de cambio climático y los objetivos vinculados a la migración en el como parte del pacto mundial de qué manera crear estas sinergias entre los diferentes indicadores considero que esto exige un importante desarrollo de capacidades y de coordinación entre los diferentes ministerios ya que el cambio climático ahora no es sólo un asunto que compete al ministerio de medio ambiente este debe debemos conseguir una manera transversal para estudiar el impacto del cambio climático desde los diferentes ángulos gracias intervención su micrófono perdone caroline su micrófono está silenciado lo siento lo siento gracias señora embajadora por su respuesta porque es sumamente importante y este tema que menciona de una dimensión transversal del cambio climático con el cambio climático en un extremo y la migración en el otro existe un nexo importante entre estas dos tendencias y volveremos a hablar con usted y una vez que hayamos podido dar la palabra a los otros panelistas ahora me gustaría dar la palabra a una voz de los Estados Unidos si me lo permiten nos complace dar la bienvenida a este panel a Aileen Vedell quien es la directora adjunta de la oficina de población refugiados e inmigración del departamento de estado de los Estados Unidos usted señora Vedell es coordinadora de cambio climático e inmigración en la oficina de población e inmigración internacional usted también es coordinadora del pacto mundial entonces nos complace muchísimo darle la bienvenida a este panel e incluso más si me lo permite tras ese importante interesante informe que fue publicado por la administración del presidente Biden hace unos meses sobre el impacto del cambio climático y sus consecuencias pues estamos aquí con muchas ganas de escucharle tiene la palabra buenos días buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias enviar a especial Dumas por la oportunidad de discutir clima e inmigración esta mañana realmente es un gran placer para mí estar aquí y hablar sobre un tema de tan importancia y urgencia como la embajadora bien dijo todos hemos sido testigos el año pasado de cómo la crisis del clima climático ha llevado a desplazamiento masivo y también los diferentes informes dicen que bueno vamos a tener 216 millones de personas desplazadas de sus países hasta 2050 esto lo desprende el informe Granswell del Banco Mundial y como vimos también en octubre pasado como usted bien dijo la Casa Blanca publicó su informe sobre el impacto del cambio climático en la migración el objetivo principal del informe era comprender el alcance del desafío y calentizar que nuestras respuestas de política sean efectivas reflexivas y estratégicas este informe es nuestra hoja de ruta de ahora en adelante y claro que es el resultado de un gobierno total de los Estados Unidos del esfuerzo del gobierno de Estados Unidos dirigido al nexo entre las crisis climáticas y la migración bueno en coherencia con el objetivo 2 del pacto global sobre migración la administración Biden-Harris ha redoblado los esfuerzos para administrar los factores adversos que empujan a las personas a abandonar sus países de origen como la violencia regional la corrupción la seguridad económica la falta general de oportunidades estamos sobre todo interesados en abordar el impacto de las crisis climáticas en la migración queremos también continuar apoyando a los socios confiables para anticipar prepararse y responder a la migración y el desplazamiento inducido por el clima y aumentar el apoyo a las comunidades para reducir el riesgo de desastres relacionados con el clima y fortalecer la resiliencia a los impactos del cambio climático justo en noviembre del año pasado el presidente anunció su plan de emergencia para la adaptación y resiliencia mejor conocido como plan preparar o prepararse para ayudar a más de 500 mil millones de personas en países en desarrollo a adaptarse y manejar los impactos del cambio climático hasta 2030 a través de nuestro trabajo con la OIM la Oficina de Población Refugiados y Migración del Departamento de Estado financia programas que abordan el nexo entre la migración y el cambio climático financiamos evaluaciones de los impactos del clima en la migración capacitación para funcionarios gubernamentales sobre migración y cambio climático y programas de creación de capacidad que adoptan también un enfoque proactivo para apoyar los mecanismos de coordinación regionales nacionales y locales para preparar y responder al cambio climático en objetivo y en línea con el objetivo 5 de los Estados Unidos también busca evitar responder al desplazamiento a través de vías migratorias seguras y regulares y mediante el fortalecimiento del acceso a la asistencia y la protección para las personas desplazadas por los impactos del cambio climático tanto a través de las fronteras como dentro de sus propios países de origen aunque el desplazamiento como resultado del cambio climático no es en sí mismo una base para solicitar protección bajo la convención del 51 sobre el estatuto de los refugiados y su protocolo del 67 o la ley de los Estados Unidos las personas que huyen de sus países en el contexto de los efectos adversos del cambio climático y los desastres pueden en algunos casos tener solicitudes válidas para el estatuto de refugiado para abordar mejor los problemas de protección en el contexto del cambio climático los Estados Unidos están intentando fortalecer la aplicación de los marcos de protección existentes actualizar los mecanismos de protección de los Estados Unidos para adaptarse mejor a las personas que huyen de los impactos del cambio climático y evaluar la necesidad de legislación adicional para proteger a quienes no tienen otra alternativa que emigrar estamos por ejemplo explorando varias opciones de protección y herramientas de políticas como si los cambios legislativos al estatus de protección temporal podrían reforzar la protección así como mejorar la protección de los desplazados internos y de los migrantes vulnerables fuera de nuestras fronteras nacionales en relación a la política de reasentamiento de refugiados hemos aprovechado nuestro papel como copresidentes de ACNUR de las consultas anuales tripartitas sobre reasentamiento para centrarnos en el desplazamiento relacionado con el clima la idea es que este verano podamos discutir más en esta en esta consulta anual tripartita sobre reasentamiento para también poder hablar sobre la incorporación de las implicaciones relacionadas con el clima en consideración para los reasentamientos en terceros países finalmente seguimos planteando los impactos del cambio climático sobre la migración en los organismos multilaterales básicamente para poder prepararnos mejor y atender mejor a los efectos del cambio climático el primer día en el cargo del presidente Biden se reincorporó al acuerdo de París en diciembre de 2021 en nuestra declaración nacional revisada anunciamos nuestro apoyo a la visión del pacto global sobre migración segura ordenada y regular también nos reincorporamos activamente a instancias como la conferencia regional sobre migración y las consultas intergovernamentales sobre migración asilo y refugiados que presidiremos en 2023 estamos con mucho interés realmente esperando el foro de examen de migración internacional la oportunidad de discutir más en la mesa redonda sobre el clima reconocemos realmente que el cambio climático no es solo un problema de los Estados Unidos sino incluso y también claro global estamos comprometidos a trabajar con los estados miembros la sociedad civil y nuestros pasantes socios nacionales para encontrar oportunidades para enfrentar estos retos climáticos juntos de manera segura ordenada y humana muchísimas gracias y es un placer estar aquí con todos muchísimas gracias a usted directora es realmente muy interesante ver como los Estados Unidos está tan comprometido a dar la respuesta a realmente a encajar sus acciones en el objetivo 2 del pacto global sobre migración y ver también lo que han aumentado también su dedicación si puede utilizar esa palabra a las medidas preventivas y medidas de adaptación incluyendo también este plan emergencial de adaptación que acabo de mencionar en su intervención y también importante haber entendido cómo ustedes desarrollan sus políticas para los diferentes objetivos también en relación al objetivo 5 del pacto mundial como usted también ha mencionado también hemos oído con muchísimas con muchísimo interés también sus renovados compromisos en el tema de la protección que realmente es interesante y es alentador como nos ha dicho sobre todo para aquellos migrantes que no tienen otra opción sino la de salir de sus lugares de origen estoy contenta de que también le cause mucho interés el foro de examen de la migración internacional como nosotros también y también tenemos muchísimas ganas de recibir aquí a la delegación de alto nivel de los estados unidos para este foro de examen y claro que en el foro de examen apoyamos totalmente esa perspectiva que usted nos ha compartido de la interseccionalidad entre cambio climático y la migración de hecho sí que es un tema global usted mencionó la perspectiva local regional nacional de claro de contribución de participación y del trabajo para todos nosotros pero sí que es un tema global y vamos a intentar también llevarlo para la próxima conferencia de las partes la próxima COP muchísimas gracias otra pregunta también si me lo permiten para que sirva de base para este debate le podría si me permite preguntarle ya llegando casi al final de nuestro debate cuáles son las rutas regulares que su gobierno ha desarrollado implementado para la migración en el contexto de los desastres y el cambio climático sí lo que estamos analizando ahora y esto también está dentro del informe que yo mencioné viendo sobre todo el potencial de una vía jurídica separada pero también analizando como yo dije sobre el estatus también temporal considerando claro ya utilizamos los llamamos el estatus migratorio temporal los utilizamos para países afectados por desastres naturales pero la idea es cómo esto se puede expandir o cómo son los o cómo serían las modificaciones en la legislación para hacer esto más integral o para englobar a otros migrantes a través de las vías o de las alternativas regulares es algo que está dentro de nuestra revisión algo que estamos analizando hasta momentos y lo interesante de este informe que mencioné es que reunió las diferentes agencias dentro del gobierno americano diciendo que bueno que el cambio climático no es algo de compartimento de siglo sino que realmente está tocando todos los diferentes factores de trabajo y por lo tanto hemos trabajado muy estrechamente con las diferentes agencias socias y es exactamente el tipo de conversación y debate que estamos entablando en este momento muchísimas gracias más tarde en la discusión final vamos a volver con usted ahora voy a saludar otra voz que estoy también muy muy feliz de tenerla aquí porque para mí bueno es un panel muy feminista y estoy muy feliz con el hecho de que todas seamos mujeres tenemos a otra señora miembra de este panel que es la voz de los más vulnerables puesto que trabaja muchísimo con los más vulnerables doctora Margaret Anetey Agama buenas tardes doctora Agama usted es la directora interina de salud y asuntos humanitarios en la comisión de la unión africana estamos muy contentas de poder oírla ha desarrollado una larga carrera en el sector humanitario también en el sector de la atención sanitaria en salud mental también con las por ejemplo con diferentes grupos pero también por ejemplo con el ejército de Ghana antes de incorporarse a la comisión de la unión africana que representa hoy estamos muy pendientes ahora a sus palabras representando la comisión de la unión africana muchísimas gracias muchas gracias buenas tardes y muchísimas gracias por la amable presentación permítanme también pasarme todos los protocolos existentes y formales añadiendo mis saludos a todos los participantes de este foro este tema es muy importante para mí creo que me gustaría comenzar diciéndoles que la comisión de la unión africana claro que es un organismo orientado por políticas donde las políticas son adoptadas y son respaldadas por los jefes de estados de los diferentes gobiernos miembros para la implementación de sus 55 estados miembros una de las principales políticas que han sido adoptadas por la unión africana más recientemente que es importante para el tema de hoy es la estrategia africana sobre el cambio climático que ha sido implementada y aprobada por todos los estados miembros y que tiene por objetivo fortalecer la resiliencia del continente africano ante los impactos negativos del cambio climático con un énfasis específico para poder lograr no solamente los ODS sino también las aspiraciones de los objetivos de la agenda 2030 también otra iniciativa importante que también ha sido adoptada por la comisión y que también se ha elaborado en colaboración con la OIM y otros socios importantes fue la iniciativa de movilidad climática que tiene por objetivo apoyar al continente para aprovechar el potencial de la movilidad humana en la actual crisis climática muy bien pues desde el lado que me ocupo del lado sector humanitario yo creo que es importante que tengamos este debate y establecer este vínculo tan estrecho que existe entre la migración y el contexto humanitario en el continente africano puesto que África tiene más de 80% de los problemas causados por el cambio climático bueno mejor dicho es en África donde están 80% de los conflictos humanitarios y muchos de ellos inducidos por el cambio climático y ha resultado en el desplazamiento forzoso el desplazamiento forzoso forzado es un punto de entrada a estos conflictos claro porque después tenemos también otros temas como por ejemplo la movilidad y el hecho que también tenemos estos refugiados que están en todo el continente a los cuales muy a menudo se les niega la libre circulación enfrentan problemas con la identidad jurídica y también enfrentan problemas relacionados con el registro civil lo que la Unión Africana tiene es una serie de políticas y documentos para abordar la situación de los refugiados de forma más amplia incluyendo la convención de la Unión África de 61 también la convención de Kampala el marco de política también de migración y así sucesivamente o sea muchísimas políticas y convenciones que tenemos en el marco de la Unión Africana sobre este tema pero la idea es que tenemos que revisar con más profundidad ese área destinada a la migración y el desplazamiento forzado que también ha resultado en una carga cada vez más acuciante del número de refugiados en el continente por este tipo de asuntos que les he planteado el continente está muy enfocado en el protocolo de libre circulación o de libre movimiento que se espera que se pueda ratificar por lo menos por 15 Estados miembros para que pueda entrar en vigor claro que hasta ahora solamente ha sido ratificado por cuatro países aunque tengamos 43 firmas ya mostrando su compromiso con este documento para que este protocolo pueda implementarse en la práctica es muy importante dado el impacto que va a causar sobre la situación de la migración que estamos discutiendo y especialmente cómo poder lidiar con esta situación en más profundidad y también con el vínculo estrecho que tiene con la situación de la migración que vive aquí en el continente en mayo de este año el continente va a celebrar su segunda conferencia de compromisos humanitarios y una de las áreas temáticas principales que vamos a discutir va a ser el cambio climático desastres de cambios climáticos y los desplazamientos forzados en África vemos esto como una oportunidad para colaborar en una discusión más profunda antes de la COP27 tenemos mucho orgullo de que va a celebrar Egipto como país anfitrión de la próxima reunión de las conferencias de las partes y aquí vamos a poder debatir más entre los puntos que tienen en común estas dos crisis la migración y el cambio climático la idea es encontrar soluciones para abordar estos temas porque son básicamente dos tipos de conflicto la migración lo que lleva también al desplazamiento forzoso y la situación humanitaria que ocurre y que ya estamos viviendo en todo el continente con esto me gustaría parar y continúo aquí a disposición de todos para mayores preguntas o otros debates pero la idea es que podamos tener más tiempo para poder continuar intercambiando ideas muchísimas gracias muchas gracias a usted doctora muy interesante oírla y saber intentar saber también cómo lo sabemos un poco pero no sabíamos también cómo África construye su propia si me permite mecanismos para lidiar y para abordar esta situación mecanismos y claro más allá de los mecanismos estrategias prácticas estaba hablando usted por ejemplo hablando de la estrategia continental sobre cambio climático y también el nuevo protocolo iniciativa sobre migración y cambio climático y la idea también es el fortalecimiento y la ratificación como usted bien mencionó del protocolo para la libre circulación que es una perspectiva interesante me pareció muy interesante también lo que usted mencionó en relación a la dimensión del desplazamiento forzado también y cómo tenemos que enfocarnos a buscar soluciones duraderas que son siempre también muy necesarias y claro en las que la OIM también está muy interesada igual mi pregunta para usted sería la siguiente me gustaría entrar un poco más en detalles del objetivo 5 del Pacto Mundial sobre Migraciones y mi pregunta sería la siguiente cómo el continente africano en su opinión podría mejorar la disponibilidad y la flexibilidad de las rutas o de las diferentes rutas para una migración regular en el contexto de desastres naturales y del cambio climático cuáles son las posibilidades que tenemos o que podríamos explorar igual en la COP27 incluso más tarde primero en el contexto del foro de examen en la COP y después más tarde muchas gracias por la pregunta creo que hay una cosa que deberíamos establecer y es que gran parte de la migración se produce en el continente y la mayoría la mayoría de esta en lo que respecta a la migración regular el enfoque es intercontinental o migración intercontinental que también se produce de hecho en el contexto de los desastres naturales y el cambio climático lo primero es ratificar este protocolo que permitiría libertad de movimiento de un lugar a otro pensamos que en el continente y que eliminaría las restricciones que tienen lugar entre fronteras porque uno de los retos para el desplazamiento forzoso y los incidentes climáticos son las fronteras en el continente la segunda respuesta que está examinando el continente es el establecimiento de la agencia humanitaria africana los estados miembros han aprobado su protocolo y los planes están muy avanzados el marco ya está preparado y estamos llevando a cabo los últimos pasos para establecer esta agencia ha llegado el momento de que África teniendo en cuenta la carga que tiene el continente ha llegado el momento y nuestros líderes lo ven como algo necesario de tener una agencia humanitaria de la unión africana para que tengan el liderazgo la voluntad política y el compromiso para abordar las situaciones que se producen como consecuencia de incidentes producidos por el cambio climático y otros desastres gracias muy interesante quizá podemos volver después a estas dos direcciones más tarde muchas gracias doctora y ahora quiero darle la palabra a una voz muy importante de una ONG que es Kaylee Over defensora principal y directora del programa del desplazamiento climático de Refugees International Kaylee Over tienes por lo menos 10 años de experiencia en desplazamiento y cuestiones de migración climática incluyendo el ser una de las coautoras del muy conocido informe Radswell preparación para la migración climática interna estamos listos para escucharle y tiene la palabra gracias embajadora es un placer para mí estar aquí con me gustaría comentar que aunque mi título dice que represento a Refugees International también estoy aquí como miembro estudiante y también como participante del comité de acción de la sociedad civil que publicó el informe hacia la reforma de migración climática de 2022 de las 12 prioridades que existen el cambio climático ocupa un lugar destacado vemos a distintas elementos que dicen que estamos en una crisis climática los científicos ya han observado aumento de la frecuencia e intensidad de los extremos climáticos incluidas las temperaturas muy altas fuertes precipitaciones sequías e incendios el informe también dice que la magnitud de los impactos actuales y futuros es mucho mayor de lo que se había reconocido hasta ahora y ya está contribuyendo a los desplazamientos y las crisis humanitarias en todo el mundo para los que viven y trabajan en la primera línea esta evaluación es muy obvia y se ha convertido en más obvia y más existencial cada año que ha pasado y cada día por eso la sociedad civil ha insistido tanto en la necesidad de incluir el cambio climático en las políticas y marcos migratorios incluyendo el pacto mundial para la migración de hecho la sociedad civil es responsable de importantes puntos de contacto dentro de este que están relacionados con el cambio climático incluyendo el objetivo 2 y el objetivo 5 pero el pacto requiere la reflexión la sociedad civil espera que el FEMI sirva de oportunidad para exponer estos objetivos con detalle y con compromisos renovados incluyendo por parte de Estados Unidos así que me complace ver la presencia de la señora Bedell en este panel que envía una señal importante en primer lugar los estados deben tener claro que implica minimizar los factores adversos lógicamente desarrollar estrategias de adaptación y resiliencia a las catástrofes naturales repentinas y lenta sobre todo por parte de los países la primera línea pero también hay que reconocer que significa que los países con altas emisiones tienen la responsabilidad de apoyar estos esfuerzos financiera y técnicamente los países de altos ingresos ya han prometido 100.000 millones de dólares al año para la financiación de la adaptación pero puede reafirmarse este enfoque dentro del proceso del PMM no se trata solo de dar dinero sino prometerse también acceso a financiación a largo plazo que pueda definirse local y que aborde las carencias de recursos esta pueden los países establecer las resumisividades que comparten si no se hacen estas promesas al mismo tiempo el objetivo dos no puede ser una excusa para centrarse únicamente en las causas fundamentales incluso con mayores inversiones la adaptación tiene límites el informe del IPCC de ayer dejó claro que estamos en una era de pérdidas y de años de impactos irreversibles debido al cambio climático que la adaptación no abordará los estados determinan qué significan mejorar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de una era de pérdidas y daños esto es especialmente importante ante los fenómenos de evolución lenta mis amigos y colegas del pacífico han pedido más esfuerzos para ofrecer vías novedosas incluyendo opciones de reasentamiento y reubicación planificada a otros países esto es importante que al mismo tiempo los estados deben también reforzar las vías existentes la agenda debe establecer que hay diferentes herramientas para admitir y proteger a las personas desplazadas por ejemplo visados humanitarios pretensión temporal etcétera algunos se han establecido o mencionado pero su aplicación es imprevisible y desigual por ejemplo los casos de admisión temporal tras una catástrofe quedan a la entera discreción de los funcionarios de inmigración en la frontera y en el pasado la admisión se ha aplicado de forma desigual en función del país de origen ¿cómo pueden los estados garantizar que las herramientas que destacarán en el FEMI funcionen en la práctica y que sean coherentes? La intérprete esto significa algo más que tener una oportunidad de mostrar los procesos existentes sin también de resaltar las carencias y reflejar y reafirmar que es necesario compartir la responsabilidad para abordar estas cuestiones muchas gracias ha comentado la cuestión de la adaptación ha compartido quizá la misma opinión que la panelista anterior pero aborda la dimensión tan importante que es la de la asistencia financiera y técnica yo he estado pensando que quizá estaba pensando en la red y en concretar o la o peralizar la dimensión financiera me gustaría quedarme con el hecho de que ha insistido en que la asistencia financiera tiene que ir más allá de todas las promesas que se han hecho hasta ahora incluir la duplicación de la adaptación la financiación debe ser previsible debe ser flexible y y un programa tiene que estar en programas que duren varios años y de hecho es muy importante hacerlo en la medida de lo posible cuando todavía haya tiempo porque los los otros mensajes establecen los límites de la adaptación todos hemos visto en la COP26 en Glasgow como algunos países de la zona del Pacífico del Caribe nos han dicho que ya casi es demasiado tarde y por eso la cuestión de acelerar la adaptación en la medida de lo posible para mitigar es esencial y cuando es necesario que haya desplazamientos como ya ha dicho ahora me gustaría volver para abrir el panel a las preguntas que se han abordado a cada uno de nuestros panelistas ¿hay alguna pregunta que quieran resaltar? Lo que yo veo es que no tenemos solicitudes de intervenciones ahora mismo así que invitamos a los participantes todavía tenemos a 231 a que hagan comentarios o preguntas gracias quizá quieren nuestros participantes hacer preguntas o por ejemplo entre los entre los panelistas o otros participantes que quieran hacer preguntas de nuevo que digamos que traten o que pasen de la adaptación a las vías jurídicas o las vías jurídicas Guatemala ha pedido la palabra vamos a ver vamos a darle la palabra Marcos puede darle la palabra Guatemala es un país americano gracias Guatemala por favor tiene la palabra Guatemala puede intervenir si lo desea en tan importante tema que aborda el impacto del cambio climático en la migración el cual es de particular interés para nuestro país como uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático Guatemala reconoce la importancia de abordar las causas estructurales que incentivan la migración irregular para lo cual consideramos fundamental la creación de programas que fomenten el desarrollo económico de las comunidades de origen en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 según estudios realizados sobre las causas de la migración en nuestro país la población migra principalmente por la falta de acceso a alimentos influida por el desempleo bajo nivel de salarios y la pobreza a lo que se suma la pandemia de COVID-19 y los efectos del cambio climático ante ello es de vital importancia la implementación de iniciativas que aborden de forma integral el fenómeno migratorio con medidas enfocadas en la protección social el desarrollo productivo la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria un ejemplo de ello es que en nuestro país se encuentra trabajando con el sistema Naciones Unidas especialmente con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el CARI en la implementación del Plan de Desarrollo Integral por medio del cual se han formulado 10 proyectos prioritarios en los que se encuentran los muros de prosperidad el sello blanco el fortalecimiento de las cadenas de valor por pequeñas y medianas empresas y muy relevante mencionar la sostenibilidad ambiental la mitigación y adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de las respuestas inmediatas que provocan la movilidad humana muchas gracias muchas gracias a usted muchísimas gracias a usted por tomar la palabra porque está reforzando esta dimensión que se mencionó anteriormente de que el cambio climático es uno de los motores pero que actúa como efecto tiene un efecto multiplicador y como usted menciona el tema de la pobreza la situación laboral escasez de puestos de trabajo que contribuyen aún más al problema de la migración también me pareció muy interesante lo que mencionó en cuanto a la necesidad de un enfoque a nivel de sociedad integrando al sector privado a las pymes esto es algo sumamente importante el contar con un enfoque que incluya toda la sociedad de instituciones gobiernos sociedad civil como hemos oído evidentemente además del sector privado que contribuyan a mejorar la situación muchísimas muchísimas hay alguna otra solicitud de palabra sí esta es una intervención grabada de la FAO muchísimas gracias señora moderadora el nuevo informe de evaluación del IPCC destaca unas áreas muy importantes el cambio climático tiene impactos negativos en la producción de alimentos en la seguridad alimentaria afecta desproporcionadamente a hogares y a productores a pequeña escala la migración es una estrategia de adaptación y tiene el potencial de mejorar la capacidad de adaptación y contribuir a la mejora de los medios de subsistencia la migración forzosa o por vías irregulares perpetúa estas vulnerabilidades para respaldar la migración como parte de la adaptación al cambio climático la FAO trabaja con otras organizaciones para promover el uso sostenible de recursos naturales y ayuda a crear medios de subsistencia resilientes al cambio climático así como mejorar las oportunidades en zonas rurales el papel de la migración como la adaptación al cambio climático debe ser reconocido por los estados y estar integrado a las vías regulares para aprovechar la contribución positiva de la migración a la adaptación al cambio climático es crucial que se creen entornos en los países de origen tránsito y destino y que se reconozcan las necesidades específicas por género y esto exige una mejor coordinación entre los diferentes sectores y programas así como una mejor colaboración entre los actores muchísimas 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 gracias a usted también es importante escuchar la opinión de la FAO que insiste en el hecho de que la migración es una estrategia de mitigación y que debe llevarnos a conducir al desarrollo sostenible gracias al impositivo positivo y los aportes que realizan los migrantes en desplazamiento usted también destaca la necesidad de contar con políticas equitativas y que sean sostenibles también lo que es muy importante quizás antes de terminar me gustaría pedir a nuestros panelistas a nuestras panelistas si tienen algún comentario de clausura o comentario final con relación a lo que se ha debatido en este panel tienen unos dos minutos para realizar un breve mensaje si así lo desean antes de que terminemos la reunión del día de hoy muchísimas gracias a ustedes y señora embajadora el husseini si muchísimas gracias valoro mucho los comentarios que han realizado las otras panelistas y los participantes se me ocurrieron algunas ideas y la primera es la de diferenciar entre los impactos del cambio climático sobre todo en países en vías de desarrollo en los que un 70% de los países que acogen a refugiados son países en vías de desarrollo y esto es un factor que debemos tomar en cuenta y ya que estamos hablando de problemas y cuestiones vinculadas a refugiados y la movilidad y la movilidad forzada es importante que se comparta también la responsabilidad porque los países en vías de desarrollo son los que se van a ver más afectados por el impacto del cambio climático tenemos que garantizar que exista un apoyo suficiente para estos países también me pareció interesante que mencionó la panelista de Refugees Internacional la necesidad de adaptación yo considero que es sumamente importante hacer énfasis en la importancia que tiene la prevención y considerar el impacto que estos puntos tienen en tercer lugar el cambio climático es una amenaza sobre todo en el contexto de africano en cuanto a la seguridad y la paz es necesario que vincular estudiar el nexo entre la acción humanitaria el cambio climático y los conflictos eso era todo muchísimas gracias muchísimas gracias a usted señora embajadora por recordarnos algo que mencionó una de nuestras panelistas anteriormente y ese tema tan importante de la responsabilidad de los países o grupos de países y con relación al nexo de paz y seguridad también ahora Lynn Vedel si sigue con nosotros puede tomar la palabra adelante señora directora muchísimas gracias ha sido maravilloso escuchar todas las apartaciones de las panelistas lo que queda muy claro es que estamos todas de acuerdo en que hay vulnerabilidades físicas ambientales sociales que se combinan con el cambio climático y que socavan la seguridad alimentaria de acceso al agua y como vemos el segundo efecto del cambio climático amenazan los medios de subsistencia de comunidades y puede dar lugar a conflictos e inestabilidad de cara al próximo Femi estamos muy interesados en enfoques basados en evidencias en pruebas y en datos y hoy hemos oído de algunos de los enfoques tan innovadores para mitigar los impactos de la crisis climática tanto desde la perspectiva de la prevención como de la adaptación muchísimas gracias muchísimas gracias también por esta intervención y si tiene razón todos tenemos primero que trabajar en evidencias y en bases de datos para poder hacer que todo esto toda esta información y evidencias iban como base para ver cómo podemos pensar y atacar este problema cada vez más acuciante y pensar en respuestas innovadoras y adaptativas para cada situación en cada continente a cada nivel de vulnerabilidad en relación al clima porque tenemos los dos tipos de procesos aquellos procesos que se instalan rápidamente y aquellos que se instalan más lentamente muchísimas gracias y ahora yo no sé si la doctora Marguer Agama continúa conectada igual no pero le paso el uso de la palabra a Refugees International a Kylie nuevamente entiendo que Marruecos también ha pedido intervenir si todavía tenemos tiempo si tenemos dos minutitos por lo tanto ha bajado la mano por lo tanto podemos ir al representante sí a Kylie sí a la representante de Refugees International sí gracias Kylie te paso el uso de la palabra por favor después vamos a la doctora Gama gracias embajadora muchísimas gracias por la oportunidad bueno básicamente yo salgo de aquí con dos ideas principales de este panel primero que el cambio climático está en la agenda está en la pauta de discusión y es importantísimo que todos discutamos esto y también es increíble y muy inspirador ver la cantidad también de apoyo que vemos en este tipo de diálogo espero que todo esto se traslade también al foro de examen de la migración internacional y muy claramente se han establecido los vínculos en los diferentes fuentes de marcos y mecanismos internacionales que tienen que usarse cada vez más sobre todo el triple nexo y el acuerdo de París también los protocolos de adaptación y esperamos también y yo veo que todos y queremos sobre todo más que se refirmen estos compromisos y que se amplíen también me siento positiva sobre los avances que hemos visto hoy sobre todo de diferentes estados miembros que están presentes en este panel y espero con mucha ansiedad realmente más colaboración más participación también y espero que la sociedad civil continúe teniendo una voz robusta en el proceso del foro de examen porque desempeñan un papel muy importante en el tema de la migración y del cambio climático muchísimas gracias interesante sus palabras y qué bueno que ha salido con una impresión positiva en una pauta tan difícil y tan complicada ahora la doctora Gamma si por favor quiere hacer uso de la palabra para sus últimos comentarios se lo agradecemos muchísimas gracias voy a ser muy concisa y muchas gracias nuevamente por la invitación para decirles que África como continente está abierto para colaboración en temas relacionados al cambio climático a la migración y temas humanitarios y esperamos con muchísimas esperanzas darles la bienvenida a todos y a la reunión de cumbre humanitaria que va a ocurrir en Malabú y esperamos también que vengan también a la COP27 que va a ser celebrada por Egipto muchísimas gracias y les deseo lo mejor a todos gracias a usted y con este tono positivo creo que podemos decir que si podemos estar inspirados hacia adelante primero echando la vista hacia adelante al calendario del foro de examen de la migración internacional donde vamos a amplificar y ahondar estos temas que igual no son tan agudos o que no eran tan agudos en 2018 y esta es precisamente la ruta del foro de examen de la migración internacional cuatro años más tarde para hacer esta revisión más profunda para hacer lo más objetiva posible para traer los nuevos aportes del Pacto Mundial de Migraciones incorporando el tema del cambio climático que se ha agravado con un impacto cada vez peor en los seres humanos causando por ejemplo temas tan acuciantes como el desplazamiento forzado entonces realmente con muchas ganas de que lleguemos todos al foro de examen de la migración internacional pero también como se ha dicho a la cumbra humanitaria de Malabú que va realmente va a ser algo icónico y también con muchas ganas de llegar a la COP 27 donde la OIM bueno básicamente nos gustaría ver como OIM entendemos también que tenemos el apoyo necesario yo escuché con mucho cuidado de lo que todos nos contaron y a nosotros realmente nos gustaría ver avances logrados en la forma en que el desplazamiento humano se reconozca como tal en toda la narrativa del cambio climático o sea es el cambio climático que tiene consecuencias para los seres humanos y esperamos de hecho que estas consecuencias para los seres humanos se aborden se intenten solucionar en los canales adecuados en la COP 27 como un compromiso global un compromiso asumido por la comunidad internacional yo sé que claro que hay otros temas importantes también que están en la mesa de negociación claro y nuevos conceptos como por ejemplo la justicia climática pero están todos vinculados están todos interconectados diríamos incluso que la justicia climática y la responsabilidad de la cual hemos oído hablar por diferentes Estados miembros están vinculados a una mejor forma de abrigar la vida en este planeta a pesar de los impactos tan graves y tan agravantes traídos por el cambio climático muchísimas gracias a todas gracias también a todos los participantes de esta sesión gracias a todos y a todas por su paciencia y espero poder tener la oportunidad de poder encontrarme con todos en la vida real si me lo permiten en estos momentos tan diferentes que estamos esperando y que estamos pasando y espero que realmente cambien en los próximos meses muchísimas gracias a todas gracias adiós gracias caroline y gracias a las panelistas de esta sesión que es la última de hoy me gustaría recordarles a todos que mañana volveremos a las 9 de la mañana hora de nueva york tres horas de la tarde horario de ginebra muchísimas gracias por tu ayuda gracias por la ayuda también de todo el equipo de la o y m gracias gracias